Pues bienvenidos a todos a este workshop. Este workshop es más bien transmitirles yo mi experiencia. Vamos a tener pocos ejercicios porque la verdad es que no nos da tiempo para ellos y ahorita van a ver por qué. No es un workshop técnico, pero sí es básicamente compartirles muchísimas recetas para comenzar con el pie derecho a sus áreas de analítica, de ciencia de datos, de análisis. No creo que haya un área, además que sea una startup muy a la vanguardia. O sea, dudo mucho que la empresa estándar abra un área que se titule, cuyo nombre sea Machine Learning, ¿no? Un área de Machine Learning, puede haberlo, pero generalmente serán áreas de analítica. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, para los que no me conocen, soy ingeniero de sistemas computacionales por parte de LITESON. Tengo una maestría en computación financiera de la Universidad de Nottingham. Estudié en la especialización en ciencia de datos en Coursera, que fue lo que me abrió las puertas a esto después de mucho, mucho batallar. Después de tronar la materia de inferencia estadística como cuatro veces. Entonces, luego ya Coursera, en una cena alguien de Coursera dijo, pues esa es la materia que más se torna, no nada más en México, sino en todos lados. Pero bueno, entonces ya me sentí menos mal. He consultado con seis firmas para levantar capacidades analíticas, con todas ellas, en mayor medida o en menor medida, desde la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos o simplemente como algún tipo de advisory. Soy cofundador de Datapub, la comunidad de ciencia de datos más grande de México. Ahorita ya no soy el líder de la comunidad, ahorita ya tiene otro liderazgo, pero bueno, la comunamos por allá por 2015. Soy cofundador y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos. Nos pueden llegar a nuestra página para que vean lo que hacemos, ahorita no es relevante. Soy CIO en Lucilar Actec, es una empresa que hace, que se dedica a la agrotecnología con imágenes satelitales. Tiene un proyecto padrísimo. Y bueno, sí, soy muy anti-bosswords y soy muy anti-hype y bueno, me dicen la data Heshtapo desde 2014. Y esto es porque siempre he sido muy anti-bosswords, muy anti-exuberancia irracional, como le dicen en los económicos. Entonces, vamos a dejar cinco cosas claras en este taller. Primera, les voy a estar hablando a los actuales y futuros Chief Data Officers. Entonces, este taller es para quien quiera, para quien esté interesado en iniciarse, iniciar su carrera o su ruta profesional hacia ese tipo de roles. Chief Data Officer es básicamente el encargado tanto de la ingeniería de datos, como del gobierno de datos, como de analítica avanzada. Y es frecuente que en el equipo, en la línea inmediata, abajo de los Chief Data Officers, sean Head of Analytics o Head de Data Science, Head de Data Engineering y Head de Data Governance, que tiene su relación directa con las áreas de compliance también. Bien. Entonces, estoy hablándole a ellos. ¿Y qué significa esto? Esto tiene varias implicaciones. Primero voy a hablar de mi experiencia y lo que me ha servido. Es posible que la experiencia de ustedes pueda ser diferente o los encamine a probar cosas diferentes. Y está bien. Pero aquí yo les quiero platicar y les quiero transmitir lo que me ha servido a mí, después de haber tratado de levantar con diferentes niveles de éxito áreas de analítica en todas las empresas que mencioné. A veces se puede, a veces no, a veces ha sido exitoso, a veces no. Y cuando no es exitoso, es carísimo. Una empresa cree que está lista para la ciencia de datos, abre su área, contrata a su flamante CDO o a su vice president o a su director de analytics y falla terriblemente, ¿no? Entonces, pues esto cuesta y es posible equivocarse y es posible tener errores. Y esos errores salen caros. Entonces, yo creo que no es despreciable la experiencia que les puedo contar sobre cómo, sobre lo que me ha servido a mí en particular. Seremos muy críticos. Esto significa que cuando estamos hablando de negocio, dado que le estoy hablando a los actuales y futuros CDOs, pues podemos aceptar y podemos hablar abiertamente con un lenguaje crítico. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tribalismos y dogmas quedan fuera. Por ejemplo, si criticamos, no sé, en la parte de hiring, criticamos los programas de licenciatura en matemáticas y ciencia de datos que se abrió, del ITESM, que abrieron el año pasado, entonces no se vale sentirse mal, no se vale ofenderse. ¿Por qué? Porque estamos hablando con un lenguaje muy crítico en pro y en beneficio del negocio en el que estamos. ¿Por qué? Porque le estoy hablando a los actuales y futuros Chief Data Officers. No le estoy hablando a los graduados de tal o cual carrera. No les estoy hablando a gente madura. Entonces, vamos a ser críticos. No vamos a ser groseros, naturalmente, pero sí vamos a ser muy críticos. Y se vale disentir y se vale no estar de acuerdo. Pero, de nuevo, o sea, esto es yo transmitiendo lo de las recetas y lo que me ha funcionado a mí. Vamos a utilizar humor negro. Vamos a utilizar humor negro intensivamente. Entonces, si esto es su... Si se sienten, si pueden sentir ofendidos, no vamos a ser groseros, insisto, pero sí vamos a utilizar humor negro. Y el humor negro creo que tiene un poder mágico para quitarle lo ofensivo y lo que nos lastima a las cosas, a las situaciones, a las palabras. Es, francamente, un mecanismo de defensa y con el cual, básicamente, algo que nos ofende se vuelve chistoso. Entonces, pues, creo que lo podemos utilizar para regular. Cuando la crítica llegue a niveles donde nos empiece a calar, podemos utilizar el humor para hacerle defuse a la bomba y continuar hablando de los temas que nos atañan. Y voy a usar spanglish. Lo siento por eso. El espacio es poco, el tiempo también es poco. El inglés, a mí en lo personal, me ayuda a ser muy, muy concreto, a utilizar muy poco espacio, tanto en la presentación como en el tiempo que voy a hablar. Y entonces, por eso lo vamos a usar. Entonces, de todas estas cinco cosas, pues, de antemano, para quien le dé comezón cualquiera de estas cinco cosas, pues, una disculpa de antemano, los invito a aquellos que sí se sientan ofendidos, los invito a que se queden y tratemos juntos de ejercer el músculo de tolerancia para poder, para que ustedes reciban el mensaje que les quiero transmitir y que puedan verlo a través de, no sé, la crítica, el humor negro o el pochismo. Entonces, pues, gracias de antemano y comencemos. Porque se, creo que se le aplicó el slide. Entonces, vamos a, este taller tiene tres partes. La parte uno es vendiendo ciencia de datos en mi empresa. La parte dos es zona arquitectura de datos. Y aquí vamos a gastarnos bastante tiempo. Y la parte tres es hiring y de dónde saco el talento. Tenemos la parte uno. En la parte uno vamos a ver el lenguaje, una matriz de madurez de datos, una matriz que es, creo que es la parte más importante, de las más importantes de este workshop. Luego, cómo buscar el sponsorship de nuestro proyecto, de nuestra iniciativa de datos. Y luego les voy a describir el workshop de aceleración. Entonces, vamos a establecer un lenguaje. Primero vamos a establecer un lenguaje entre nosotros. Y es un lenguaje que yo espero que se lleven a su grupo de ciencia de datos. Entonces, perdón, el lenguaje tiene 10 preceptos. El primero es Big Data no es Analytics. Entonces, hace como tres años o cuatro hablábamos mucho de Big Data. Ya todo el mundo lo habla de Big Data. Y, pues, francamente, Analytics los estamos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y lo de Big Data es nuevo. Pero Big Data no es lo mismo que Analytics. Analytics lo estamos haciendo, o sea, el Banco de México desde su fundación lo está haciendo. Desde que estamos monitoreando sismos, estamos haciendo Analytics, simplemente estimando la demanda para saber cuánto vamos a comprar en nuestras industrias para un mejor mantenimiento de inventario. Eso es un Analytics. Y los hacíamos en Excel. Antes de utilizar Big Data, antes de que el término naciera, hacíamos toda esta labor. Entonces, Entonces, Big Data viene como accesorio. Y no es lo mismo que Analytics. Big Data lo podemos llamar como, o sea, fuera de las 5Bs, no sé si las conocen, pero la verdad es que sobra ese tipo de definiciones tan de alto nivel. Luego le llaman, Big Data es un concepto de la 5B, valor, a veces son tres, a veces son cinco, de valor, velocidad, variedad, etcétera, etcétera. Ese tipo de definiciones no nos interesa porque no son operables. Entonces, entonces lo vamos a llamar Big Data simplemente a la infraestructura tecnológica cuando una máquina local que tiene punch no es suficiente, como la que tengo yo aquí. O sea, esta máquina tiene 16 GB y puedo tener un Postgres que tenga, yo creo que millones de registros. cuando para mi labor de análisis de este dataset de millones de registros no es suficiente, pues entonces ya me puedo ir afuera, me puedo ir a infraestructura en la nube y ahí entonces podemos hablar de que puede que tenga Big Data. Entonces, vamos a, es una definición muy, muy simplista, pero muy operativa. Entonces, ¿qué es Big Data? Cuando tengo que salir de mi infraestructura local, me tengo que ir a la nube, es ya tengo Big Data. Olvídense de la variedad, olvídense de la veracidad, olvídense de si es texto, si es estructurado, no es estructurado, olvídense de eso. No son definiciones que abonan. Esta definición creo que es muy, muy tangible y muy operativa. Entonces, si tengo Big Data, o sea, si tengo millones de registros que no me caben en mi máquina local y tengo que ponerlo en un RDS, en AWS, entonces sí necesito Analytics, ¿no? Porque de lo contrario, estoy almacenando datos a lo bruto. Necesito Analytics para sacarle jugo, para saber de qué tratan, de qué estamos hablando, qué tipo de datos son. Sin embargo, y esto es algo, este es el primer golpe, o la primera posibilidad de que ustedes demuestren disonancia cognitiva, y que la discutamos, para hacer Analytics no necesito Big Data. Y esto no es más cierto que para problemas sociales. Entonces, aquí tengo una pregunta. Está bien que vayamos, como este es un taller, el formato de taller, podemos tener las preguntas en vivo, no necesitamos esperar al final. Entonces, Susana Escobar pregunta, esta charla será grabada. Yo veo aquí que sí, veo los controles de Zoom, veo una nubecita, y un signo que está parpadeando. Creo que se está grabando. Sí, sí se está grabando, nada más que a diferencia de las charlas normales, que se están haciendo en Crowdcast, que queda la grabación luego, luego. Aquí sí nos vamos a tardar como entre una y dos semanas para hacerles disponible la grabación. El proceso es un poquito más largo. Tenemos que descargar, editar, encodear, este, y volver a subir. Entonces, sí, las vamos, las estamos grabando y se las vamos a compartir. Nada más que denos por lo menos una semana para tener listo el video. Ya, bien, entonces, gracias, Pedro. Y aquí una pregunta interesante, este, Adolfo Vargayna pregunta, para hacer Machine Learning, si necesito Big Data, y voy a dejar que, Adolfo, tú te contestes, si, voy a llegar al número 10, y para entonces, regreso contigo para ver si te respondí. Entonces, si tengo Big Data, necesito hacer, necesito Analytics, pero para hacer Analytics, no necesito Big Data. Les decía que en los problemas sociales, los fenómenos sociales son principalmente caracterizados por tener Small Data, y es un movimiento principalmente en la ciencia de datos aplicada a problemas sociales, es muy común escuchar hablar de Small Data. Entonces, Small Data significa que no tengo las millones de observaciones de un proceso, por ejemplo, de manufactura o de un fenómeno natural, porque los fenómenos sociales hay que observarlos, hay que interpretarlos y luego hay que vaciar los datos. Y frecuentemente esto decanta en que las observaciones sean pocas. Incluso, por ejemplo, si estamos hablando de algo tan desafortunado como desaparecidos, aún cuando tenemos bastante, en México, lamentablemente tenemos bastante, bastante personas desaparecidas, de todas maneras no se compara contra el volumen de datos de un fenómeno natural. Un fenómeno natural puede escalar muy rápido a millones. Si estamos hablando, por ejemplo, del genoma animal, del genoma de la mosca, que es de los más simples que existen, aún así vamos a tener millones y millones y millones de registros versus los pocos millones que serán lamentablemente de desaparecidos en México. Entonces, los fenómenos sociales se caracterizan por tener small data. Y entonces, si tengo small data, pero de todas maneras necesito hacer sentido de esos datos, pues entonces sí me puede servir el analytics, aún cuando tenga small data. Precepto número 5, Analytics Plus Plus o Advanced Analytics, como algunas empresas le llaman, es lo mismo que ciencia de datos. No le quieren llamar ciencia de datos porque es mi sentir que las empresas, las empresas en México tenemos un modelo económico que no fomenta la investigación y desarrollo. La investigación se deja sobre todo para entes públicos, centros de investigación del CONACYD, de las universidades autónomas, y la investigación privada, la verdad es que se hace poco. Y esto es porque tenemos un modelo económico sobre todo dependiente en la maquila. Entonces, donde las innovaciones se hacen en los headquarters de estas empresas, en Corea, en Samsung o en Gringolandia y en México solamente estamos reproduciendo esa innovación. Pero los experimentos se hacen allá. Entonces, hay una tradición lamentablemente que en las empresas mexicanas, cuando estamos hablando de investigación y desarrollo, eso significa ciencia, aplicar el método científico al desarrollo de nuevos productos. Y esto a las empresas les da miedo, les da un pavor enorme. ¿Por qué? Porque están gastando dinero en algo que no sabemos, que no hay certidumbre, si va a funcionar o no, como lo hacen, por ejemplo, las farmacéuticas. Entonces, pues hay una tradición de que las empresas no paguen por cualquier cosa que se llama ciencia. Entonces, los estudiosos de las relaciones con el sector privado, con las empresas, como por ejemplo Gartner, TDWI, estas organizaciones pues deciden, no hay que llamarle ciencia de datos, hay que llamarle advanced analytics. Y es algo, es un rock and roll que tomaron muchísimas empresas. En el territorio nacional, por ejemplo, Arca Continental, en Monterrey, tiene un área de advanced analytics. ¿Y qué creen que tienen adentro? Tienen muchísimos científicos de datos. Entonces, por alguna razón no le quieren llamar ciencia de datos, pero la verdad es que advanced analytics es esa. La verdad número seis es, ciencia de datos no es primero tecnología, es primero el contexto. Y para aquellos de ustedes que me acompañaron en la charla de Adolfo en la mañana, creo que concordarán con esto. Primero, tenemos que tener un problema. Si la empresa dice, quiero analizar mis datos para ver qué encuentro, pues entonces no tiene un problema real, ¿no? Entonces, o sí los tiene pero no los ha identificado. Y si los ha identificado, no cree que sean graves. Disculpenme. Entonces, si tenemos un problema, entonces lo primero es el contexto del problema, los matices que rodean a este pain que queremos resolver. Ciencia de datos no es machine learning. Aquí viene tu respuesta, Adolfo. Ciencia de datos no es machine learning. Sin embargo, machine learning, ciencia de datos ve al machine learning como una herramienta. Tenemos diferentes herramientas de acuerdo a las fases en las que estemos y machine learning es una de ellas. Entonces, para el científico de datos, machine learning es una herramienta. Sin embargo, machine learning también es un área de estudio para la inteligencia artificial. Entonces, si estamos hablando no de un científico de datos de industria, sino de un computer scientist, por ejemplo, de un investigador, entonces, el machine learning no va a ser una herramienta, va a ser un campo de estudio. Y aquí hay una tensión entre uno y otro. Aquí, entre los científicos de datos de industria y los investigadores. Porque los científicos de datos de industria tienen unas necesidades que no están atendidas por esta gente, por estos investigadores. Estos investigadores traen su propio rock and roll y quieren encontrar las nuevas arquitecturas de redes neuronales y básicamente descubrir cómo aprende el humano para luego ver cómo aprende una máquina o si son de cierto tipo, si son de la clica de Jan Lecun, un tipo que a mí personalmente me parece deleznable por sus opiniones. Entonces, a lo mejor no te interesa cómo funciona, cómo aprende el humano o los organismos vivos. nada más te interesa pues que le den funding a tu research. Este es un ejemplo del humor ácido y sarcástico que vamos a usar y que no tienen que ofender a nadie. Entonces, Machine Learning es vista a la ciencia de datos como una herramienta, vista a la inteligencia artificial es una subdisciplina. Adolfo, para contestar puntualmente tu pregunta, para hacer Machine Learning si necesito Big Data, la respuesta es depende. Si estamos, depende de qué algoritmo estamos utilizando para desarrollar nuestro modelo. Hay unos algoritmos que no requieren tanto. Si estamos utilizando métodos bayesianos, no requerimos tantos datos. y de hecho ese debería ser para en nuestro proceso de ciencia de datos, ese debería ser nuestro primer SAC. Intentar métodos bayesianos que podamos analizar o entrenar con pocos ejemplos. Hay algoritmos que sí, definitivamente necesitan muchísimos datos. Naturalmente las redes neuronales necesitan muchísimos datos, pero luego por tanto mendigo dato pues caen en varios problemas como la maldición de la dimensionalidad y otro tipo de broncas. Broncas que los investigadores conocen muy bien y un grupito de investigadores simplemente deciden ignorar. Entonces la respuesta Adolfo es depende. Si estás utilizando regresiones lineales que puede ser un tipo de machine learning porque estás aprendiendo de los datos, no necesitas muchos datos. ¿Cuántos son muchos datos? También hay que cuestionarnos eso y eso depende del fenómeno. O sea, ¿tenemos muchos desaparecidos en México? Sí. Es small data pues comparado con qué, ¿no? Comparado con un fenómeno natural, por supuesto. El censo que ahorita se ha interrumpido por la pandemia del COVID, el censo es un, da como resultado big data o muchos datos, pues yo creo que sí, ¿no? pero comparado contra los datasets que se tienen en el Instituto Nacional de Investigaciones Genómicas, pues no, no son muchos. Entonces, depende Adolfo. Espero haber respondido tu pregunta, lamentablemente cuando, Adolfo, lo que respondiste es un cuadrito porque creo que por Unicode no se ve, pero bueno, espero haber contestado tu pregunta y si no, siéntete con la libertad de volver a poner. Alejandro García, ¿un área de ciencia de datos dónde debe de estar en tecnología? Uf, es muy buena pregunta. Entonces, esto lo vamos a ver, Alejandro, entonces, no te la voy a responder, voy a dejar que tú te la respondas con el contenido que voy a mostrar. Precepto número 10, no le enseñan este lenguaje a su CEO hasta haber entregado valor. ¿Qué significa esto? Significa que estamos estableciendo un diccionario entre nosotros y que espero que se lleven a su área de Analytics o a su área de ciencia de datos o con el grupo semilla del cual vayan a hacer este grupo de ciencia de datos. No se lo tienen que entregar ni enseñar a su CEO a menos que él esté receptivo, pero mi experiencia es que los CEOs lo único que quieren ver es cómo las gráficas y cómo los numeritos suben. Y eso es todo lo que les interesa. He visto pocos CEOs la verdad disciplinados y sin la pereza mental para acercarse de manera sistémica a este conocimiento y estar abiertos a aprender y adquirir este lenguaje. Entonces, si el CEO con el que tratan ustedes es como la mayoría, no le enseñan este lenguaje hasta no haber comprobado valor. Entonces, este lenguaje, este glosario es para nosotros, es para ustedes y para mí y para que se lo lleven. Ok, entonces, ¿cómo vamos a accionar esto? O sea, tenemos la iniciativa de abrir un área analítica, puede ser que tengamos algunos problemas ya identificados, ahorita vamos a ver si estuvo bien, cómo los identificamos, o podemos hacerlo exploratorio. En la charla de Adolfo, esto no es recomendable, pero la realidad es que sucede mucho. La gente sí hace este tipo de exploraciones. Las empresas no hacen investigación y desarrollo, pero pueden invertir una cantidad muy pequeña de budget en experimentar para ver si una tecnología puede rendir más frutos o mayores rendimientos. Entonces, les tengo esta matriz, voy a poner aquí mi reloj. Entonces, les voy a poner esta matriz y voy a explicar una por una. Entonces, esta es la matriz, esta es de las piezas de los slides más importantes de este taller. Entonces, vamos a ver, del lado izquierdo tenemos los tipos de empresa y les llamo Madura, Transitoria Digital y Startup por llamarles cualquier cosa y pongo ejemplos para poder conectar más rápido con la realidad que quiero transmitir. Entonces, Madura, estamos hablando de un banco, de estos bancos que se precian y se congratulan por cumplir 100 años. Creo que tenemos uno en México, ¿no? Se me está acabando la batería, una disculpa. Entonces, un segundito. Aquí tengo mi cable, disculpen, no lo había conectado. Entonces, creo que tenemos un banco que cumple 100 años. No sé si es lo que era CERFIN o lo que era Bancomer, ahora BBVA o Citibank. Creo que es Citibank. Pero bueno, se congratulan, cumplimos 100 años dándole el mejor servicio y pues no, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con una industria madura. Puede ser de otro tipo, puede ser que estemos hablando, por ejemplo, de un, de un, de una manufacturera. La manufactura es de las, de las actividades comerciales más antiguas y más maduras. Han pasado por varias transformaciones, pero finalmente es una industria madura. Transitoria digital son aquellas empresas que al llegar a la bifurcación entre una empresa madura o irse a lo digital, optaron por irse a lo digital y hay muchísimas empresas medianas que están en esta disyuntiva o que ya tienen su camino moldeado hacia lo digital. Tenemos muchas microfinancieras, muchos bancos medianos, por ejemplo, en México todo grupo se entera, se entera como tal, como grupo, es un grupo grandísimo, pero todas las empresas que lo, que lo componen están en su transición a lo digital. y el tercer tipo son startups. Por ejemplo, hablando del rubro financiero, pues estamos hablando de fintech. Son empresas nativas digitales. Cuando nacieron, nacieron con el gen digital y no se lo pueden quitar y no les conviene quitárselo porque cuando nacieron, nacieron con muchos ahorros en sus procesos, muchísimas eficiencias operativas que les dio la tecnología. Entonces, esto necesariamente no puede ser, no necesariamente es una fintech, puede ser una insurtech y bueno, estamos hablando en términos de startup por sus tratos culturales, no necesariamente porque estén en fase de levantamiento de capital semilla o angel investors o que estén ya buscando VT. No me estoy refiriendo a la estructura financiera o la estructura de costos o la estructura de fondeo de la empresa, simplemente de la cultura, de la cultura interna que tiene. Entonces, aquí les presento cinco escenarios. Vamos del menos precario al más precario, vamos en diagonal así. Entonces, el escenario más precario es una industria madura, por ejemplo, un banco, con madurez de datos bajo. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que en la cadena de valor de esta empresa madura hay gaps, hay eslabones que no tienen sistema. ¿Qué significa esto? Significa que a lo mejor tienes un sistema de compras que acabas de comprar, un sistema muy, muy bueno, pero luego tu sistema de inventario todavía lo llevas en papel, ¿no? Todavía lo llevas con libretita. y luego si de tu inventario pasas a producción en caso de una manufacturera, a lo mejor manufactura sí tiene un sistema, a lo mejor contratar un SAP, pero luego después de terminar la producción, cuando el producto termina lo tienen que entrar al almacén, entonces el almacén como lo llevas con papel, entonces entradas y salidas de almacén lo tienes, o almacén de salida lo tienes también en papel, pues ahí hay un gap, ¿no? O sea, no puedes, básicamente cuando no puedes contar la historia de tu actividad y de tu cadena de valor de manera continua, entonces te faltan datos, o sea, tienes unos sistemas por aquí, tienes otros sistemas por allá, pero hay partes de tu cadena de valor que llevas en papel o llevas en sistemas fuera de algo unificado y entonces no puedes contar la historia o contar la historia es algo muy, muy complicado. Entonces, a la vista de esto y además a la vista de que organizacionalmente lo que quieres hacer para ir al, para poder comenzar con el pie derecho o tu transición hacia una empresa que utiliza datos, independientemente de la sofisticación, entonces lo natural es querer implementar una cultura de decisiones con evidencia, pero necesitas la evidencia en algún medio magnético, ¿no? Necesitas la evidencia básicamente en un disco consultable en una méndiga base de datos y es algo y es algo que no puedes hacer porque no tienes la historia completa. Entonces, si en sus industrias cuando vayan a hacer un assessment de en qué tipo de madurez están y qué tipo de empresas son, si resulta que están en una, que están ustedes en una empresa madura con una madurez de datos baja, entonces lo primero que tienen que hacer es emprender un programa muy, muy agresivo de evangelización de cultura de decisiones con evidencia. Y esto es algo dificilísimo y pesadísimo. ¿Por qué? Porque una empresa que se encuentra en este estado va a tratar, va a confiar más en la intuición de negocio que tiene que en la evidencia. y es muy frecuente que cuando se hacen los primeros análisis exploratorios en este tipo de situaciones, la evidencia se contraponga y entra en curso de colisión muy, muy agresivo y muy directo a la intuición de negocio. Y entonces suceden discusiones como, ¿pero por qué siempre lo hemos hecho así? Llevamos 25 años haciéndolo igual, por lo tanto yo tengo la verdad y tú no. Y entonces es un, son unas peleas que no se pueden ganar. Por eso es importante que desde arriba, desde el CEO y desde la alta dirección venga la orden. Vamos a hacer una empresa orientada a datos y que todo mundo se suba a eso. Y en el subirse a ese tren tiene que ir acompañado con una fuerte y una muy agresiva campaña de evangelización sobre implementar una cultura de decisiones con evidencia. Del lado de tecnología pues tenemos la tarea como les decía de rellenar los gaps de sistemas transaccionales en la cadena de valor. Tenemos en la cadena de valor pero hay partes donde no hay un sistema tenemos que construir ese sistema o adquirirlo. Entonces nuestra responsabilidad como tecnólogos es asistir en el rellenado de esos gaps. ¿Por qué? Porque la base para cualquier toma de decisiones con evidencia es poder contar la historia de los datos con datos toda la historia de nuestra actividad económica y de nuestra cadena de valor sin ninguna brecha. Entonces si tenemos brechas pues nos falta la historia y a lo mejor esa historia es importante. si visitan nuestro canal de YouTube van a ver una historia muy interesante que me pasó a mí donde una empresa que no tenía para lo cual no teníamos datos y entonces tenía una historia mocha pues esa historia hizo que el beneficio que nosotros podíamos entregar pues se disipara inmediatamente. Entonces esta es la situación más precaria de todas. no es como algunos de ustedes van a decir ¿a poco hay empresas que todavía están en ese estado? No se imaginan la cantidad de empresas que siguen en ese estado y no se quieren mover precisamente por esta resistencia al cambio porque tienen directivos que todavía piensan como lo hemos hecho así por 25 años no veo ninguna necesidad de cambiar y entonces toda la evidencia que me estás mostrando está mal. Pasando a la situación a la siguiente situación menos precaria tenemos que se da en dos situaciones o en una industria madura con madurez de datos media o en una empresa que es transitoria y digital con madurez de datos baja. Perdón. ¿Qué le da a la empresa transitoria y digital pero con madurez de datos baja la ventaja como para estar en una situación menos precaria que es más ágil? es más rápida puede tomar decisiones de manera más efectiva y no es un monstruo gigantesco que hay que mover y hay que cambiar y por lo tanto la empresa las organizaciones transitorias digitales con madurez de datos baja podemos decir que son más plásticas en su cultura si traemos una nueva manera de hacer las cosas no les va a costar tanto adoptarla ¿Qué hay que hacer? o sea si hacemos un assessment y nos ubicamos en estos dos escenarios entonces podemos hablar de que tenemos dos tareas una organizacional y una en tecnología la tarea organizacional es emprender un proyecto de data governance como preámbulo al data warehouse o data lake ¿Qué significa esto? significa que nuestra cadena de valor está llena de sistemas pero voy a hablar de dos sistemas en una cadena de valor de manufactura que están muy relacionados el sistema de compras y el sistema de inventario o sea compras materiales y luego los guardas cuando compras materiales los compras con una fecha la factura trae una fecha pero podemos encontrarnos y es frecuente encontrarnos que el sistema de inventario tiene otro formato de fecha entonces podemos ver la eficiencia que hay de nuestra cadena de valor desde que compramos y llega nuestro material hasta que lo almacenamos y ahí podemos medir cuántos días han pasado y eso significa cuánto time to production podemos tomarnos al momento de hacer un análisis de este tipo el encontrar dos columnas con diferentes formatos de fecha puede ser incómodo escalen esto o multipliquen esto por 24 sistemas 26 sistemas 80 sistemas hablemos por ejemplo del caso de una hablemos con nombres hablemos por ejemplo con el caso de Peñoles Peñoles es un monstruo de industria y no sé tengo una idea de cuántos sistemas ha de tener pero son más de 80 imaginen 80 formatos de fecha diferentes entonces para una empresita pequeña esta discrepancia de formatos de fecha no es mucho problema pero para una empresa grande es un martirio cómo abordamos este tipo de discrepancias con un proyecto de gobierno de datos ¿qué significa esto? significa que se hace un Master Data Model y esto básicamente es una receta y un diccionario que nos dice si tienes una fecha es en este formato si tienes un campo de nombre propio de una persona tiene que medir 80 caracteres si tienes montos tienes que mostrarlos con 4 o 6 decimales de precisión y si los vas a formatear es con los centenar de millar van con coma abajo y los millón son con coma arriba este tipo de cosas nos puede parecer pues hasta cierto punto inútiles pero cuando escalas eso y tratas de aplicarlo a una organización con 80 sistemas con 80 bases de datos diferentes y por lo tanto con 80 maneras diferentes de representar un mismo dato entonces ya te imaginarás el infierno que se vuelve entonces los proyectos de Data Governance básicamente lo que traen es tratan de meter todo esto en cintura no se equivoquen los proyectos de Data Governance duran años pueden durar años un ejemplo Bolsa Mexicana de Valores comenzó el propio en 2010 o 2011 y para 2014 todavía no acababa entonces son proyectos grandes y son proyectos que básicamente establecen un lenguaje común para toda la organización si lo piensan como en tácticas militares pues cuando un ejército llega a un pueblo y lo quiere someter pues hay que establecer un lenguaje común ¿no? entonces traigo mi lenguaje y te obligo a utilizar mi lenguaje y pues cuánta resistencia no hay ¿no? hemos visto cientos de películas de Hollywood que representan este caso o sea llega el invasor quieren poner su lenguaje y empieza la rebeldía eso es algo pasa algo similar toda proporción guardada pasa algo similar en las empresas entonces esa es la la parte de la tarea que tenemos en la organización arrancar planear y arrancar un proyecto de Data Governance ¿qué tarea tenemos en tecnología? modificación de los sistemas para unificar los esquemas de datos entonces el proyecto de Governance es uno de sus productos finales es un diccionario gigantesco así de grueso y luego de ahí todos los sistemas que tenemos comprados construidos tienen que iniciar un proyectos de modificación modificación de fechas modificación de campos modificación de longitudes etcétera todo eso para tener un mismo esquema de datos no necesitamos hay unas empresas hay unas organizaciones que llevan esto al extremo y la verdad es que batallan más pero luego se vuelven más efectivas cuando se trata de Analytics y no solamente implementan el diccionario de datos y puedes tener 14 sistemas y los 14 sistemas tienen bases de datos diferentes en su backend hay proyectos que van más allá y en vez de tener 14 bases de datos en su backend tienen una sola y ese paradigma se llama Operational Data Store y es muy famoso se implementó también en Bolsa se implementó también en GBM en GNP también tienen básicamente todos los sistemas de la cadena de valor hablándole a una sola base de datos y es un buen paradigma es un buen paradigma que te ahorra muchos dólares de cabeza a futuro porque también te tardas muchísimo y es bastante costoso porque no nada más es meterte al código del sistema para modificarlo sino también basarlo a una base de datos común entonces esa es la situación con menos precaria la situación intermedia en la precariedad igual tenemos una tarea en organización y una tarea en tecnología la tarea en organización es el gobierno de reportes y esto es menos PDFs más información y inclusive comenzar a tirarle al autoservicio entonces ya que tienes todos los sistemas unificados entonces puedes decir que cuando estés viendo una fecha no importa el sistema que sea estás viendo la puedes tratar con el formato pues que fue acordado entre toda la organización en el proyecto Data Governance por lo tanto hacer reportes se hace mucho más sencillo porque puedes tomar de esta base de datos y de esta y de esta construir un reporte y subirlo a la alta dirección a la gerencia y entonces empiezas a generar información ya no tienes ya no tienes una base de datos fragmentada comienzas a ver esta unificación por lo tanto y por lo tanto uno de los primeros bounties de este lenguaje común es la creación de información pero es frecuente que las empresas empiecen a crear PDFs y reportes para todo y es frecuente que lleguen por ejemplo en una de las organizaciones que tuve la fortuna de consultar tenían 400 reportes y solamente consumían 35 los otros nadie los pelaba y a todos todos se mandaban religiosamente todos se formulaban se calculaban y se mandaban por correo pero solamente la gente leía 35 entonces que hay que hacer en términos de gobierno en términos de organización hay que gobernar esos reportes que significa lo del autoservicio es un santo grial del BI donde básicamente a todos los tomadores de decisiones de primera y segunda línea se les entrega por ejemplo vamos a hablar de marcas se les entrega su tablo el equipo de tecnología hace unos cubos predefinidos y entonces la persona el tomador de decisión se sirve de esos cubos para hacer sus propios reportes y entonces ya no ya perdemos perdemos esta tarea en la que se enfrasca frecuentemente las áreas de IT de hacer reportes y hacer reportes y hacer reportes y hacer PDFs y cambiarlo y ahora me piden esto y ahora me piden lo otro y entonces eso se vuelve un infierno de mantenimiento con el autoservicio podemos darle la vuelta esa es la tarea de organización y la tarea en tecnología es pues la automatización de reportes y adopción de BI Tool para nosotros los usuarios entonces básicamente esto significa en vez de andar haciendo reportes nosotros en el área de TI pues básicamente decirle aquí te voy a poner esta herramienta te voy a enseñar cómo usarla te voy a dar este catálogo de datos para que tú viajes y tú te sirvas tu propia reportería digo que es el tanto grial porque es difícil de lograr este estado pero cuando se logra la verdad es que IT se queda con un bandwidth cuando tenías así es frecuente ver a las áreas de IT es que no tengo chance es que necesitamos más gente es que no podemos hacer nada porque el margen que tenemos de acción es así cuando se logra el autoservicio de BI de reporteo entonces el bandwidth se hace más grande y podemos hacer muchísimas cosas provito que las hicimos bien Diego Lürsten ¿cómo es un portal en donde radiquen estos reportes gobernados certificados para su uso? Justo eso es el gobierno de reportes ya hicimos gobierno de datos en la situación menos precaria en la situación anterior que les describí en la situación intermedia ahora debemos de gobernar la producción de esa información porque puede haber información inútil o información no puede haber información no veraz porque de eso ya se encargó el data governance pero la creación de información en Verad se tiene que gobernar y eso que mencionas tú por supuesto que es el producto final puede ser el producto final es muy buen producto final para un proyecto de gobierno de reportes Adrián Luna Alejandro no me olvides de tu pregunta Adrián Luna ¿cuál es la diferencia entre un ODS y un data label? Bueno un ODS es transaccional y también lo vamos a ver aquí uno de esos es transaccional entonces tiene toda tu cadena de valor que está llena de sistemas o uno si contrataste SAP y pagaste miles de dólares millones entonces todos estos sistemas están escribiendo una base pero son transaccionales entonces son por evento el data lake sirve para analytics y analytics de un tipo muy específico entonces quédate ahorita con esto Adrián ODS es transaccional data lake es analítico y ahorita vamos a ver la diferencia Adolfo ¿es entonces una modificación a sistemas para unificar un esquema de datos como un requisito de avanzar? sí efectivamente Adolfo si no lo haces hay gente que no lo va a hacer ¿no? o hay gente que lo va a hacer a medias si no lo haces los es deuda técnica es deuda técnica que vas a tener que pagar tarde o temprano si no la pagas ahorita si no la pagas durante las etapas de preparación la vas a pagar después perdón pensé que sonaba la alerta sísmica entonces si no la pagas ahorita la vas a pagar después ¿y cómo te la va a pagar la vida después? básicamente te la va a pagar con reportes sesgados reportes mal armados información sesgada y información sesgada puede resultar en decisiones de negocio equivocadas y eso puede costar dinero entonces yo creo que sí es un prerequisito de nuevo hay gente que no lo hace y sobre todo hay maneras de iterarlo ¿no? o sea por ejemplo puedes cuando yo estaba chico por ejemplo mi mamá emprendió una remodelación de toda la casa y pero se fue en vez de remodelar todas de trancaso se fue por diferentes cuartos entonces hubo un momento donde pues mi papá mi mamá y mis dos hermanas y yo estamos viviendo en un solo cuarto porque todos los demás estaban siendo remodelados entonces ¿qué significa esto? significa que te puedes ir entidad de negocio por entidad de negocio igual y tabla portable limpiándolas pero sí es un prerequisito es un prerequisito comenzarlo y al menos darle una vuelta antes de llegar a Advanced Analytics no es un prerequisito terminarlo todo porque no vas a acabar de nuevo Bolsa lo comenzó en 2011 y 2014 todavía no acababa entonces no es un prerequisito terminarlo sí es un prerequisito comenzarlo y al menos tener los primeros la primera iteración entonces yo puedo decir que la pregunta de Diego Lursen Adrián Luna y Adolfo Bárgenas creo que ya fueron respondidas y no que ellos comenten Alejandro te sigo debiendo tu pregunta entonces bueno como le dijo Diego pues este este website este menú de reportes prefabricados y autorizados y certificados por supuesto que puede ser un producto final de la de de este proyecto de gobierno de reportes una vez que terminamos eso entonces pasamos a la a la situación un poco más ventajosa esta situación es interesante porque se da cuando la madurez de datos de la fintech por ejemplo la madurez de datos es media en una fintech o cuando la madurez de una empresa transitoria digital es alta entonces de nuevo aquí vemos que tanto las startups como las empresas transitorias digitales ya dejaron atrás a las empresas maduras precisamente porque no son ágiles y porque no se pueden mover porque es difícil cambiarlas y porque tienen muchísimos paradigmas operativos entonces espero que no estén oyendo al músico callejero que está allá afuera yo digo que no pero yo sí lo estoy escuchando entonces aquí también tenemos dos tareas la tarea organizacional es implementar alertas de negocios generadas por machine learning entonces ¿qué es esto? a fuerza de cuando una empresa ya tiene un catálogo un master data catalog o tiene un ODS entonces ya tiene una ya tiene un lenguaje común y entonces ya puede crear reportes y entonces constantemente se está creando conocimiento conocimiento que luego hay que gobernar como lo puso como lo propuso Diego o como yo les menciono aquí en en estas situaciones que les estoy comentando y entonces esta información que se va creando una vez gobernada hay que hay que quedarnos con a fuerza de a fuerza de consumir tanta información los tomadores de decisiones se acostumbran a ciertos parámetros y entonces podemos establecer reglas que si cierto parámetro de negocio rebasa algún umbral o está por debajo de otro umbral entonces podemos lanzar una alerta y estas alertas pueden ser tan sofisticadas como inclusive los primeros pininos de machine learning no sé si me estoy dando a explicar voy a tratar de parafrasearlo la empresa tiene datos pero no tiene información al inicio a fuerza de primero gobernarla y luego consumirla y luego crear reportes va creando información que ese sí es conocimiento y esa información se va permeando en todas las áreas en todo el organigrama y entonces después de algunos meses o años de estar consumiendo esta información todos los días todos los días entonces los tomadores de decisiones se hacen más ágiles porque ya saben qué decisión tomar cuando cierta variable de negocio está entre cierto parámetro eso significa que estos tomadores de decisiones están construyendo un pequeño modelo de aprendizaje en sus cabezas automatizar este modelo un pequeño modelo de aprendizaje es muy muy sencillo y debería ser de los primeros de los primeros proyectos de machine learning que ustedes deberían de proponer entonces cuando una variable de negocio está en ciertos umbrales o rebasa cierto umbral o está por debajo de cierto valor entonces disparar una alerta cuando no nada más una sino 14 24 o 100 variables cambian o están en una combinación en un estado donde unas están arriba unas están abajo pero amerita lanzar una alerta entonces hay que lanzar entonces esto se puede automatizar con machine learning tuve que esconder la ventanita de preguntas pero déjame la vuelvo a traer para acá queridos coordinadores moderadores Pedro y Bet creo que la pregunta de Diego ya se respondió otra pregunta de Diego Lursen en la parte de master data model aparte de con los datos maestros cuando sugieres proponer una herramienta gestora mientras se madura el proceso o cuando ya esté madura adicionalmente cuál es la mejor estructura para operarlos es un shared services center o aisladas por negocio y es muy buena pregunta el master data model si puede si puedes ayudarte de alguna herramienta para llevarlo a cabo o para mantenerlo o para vigilarlo entre más pronto mejor entonces no hay que esperar que ya esté maduro yo creo que a partir de depende del tamaño de la organización pero por ejemplo si estamos hablando no sé de de grupos oriana yo creo que para la tercera o cuarta iteración ya deberían de estar suponiendo que vamos a va a sufrir 10 iteraciones a la cuarta o a la cuarta iteración yo creo que ya vale la pena asistirnos de una herramienta tecnológica para básicamente andar como polis tener una básicamente una fuerza policial que nos cuide el master data model y que nadie se salga del huacal eso es en cuanto a ah ya se me fue la pregunta eso es en cuanto a cuándo cuándo es conveniente ayudarte de una herramienta y la otra la otra se me fue es que me quitaron la pregunta pero bueno Diego si la puedes volver a poner te lo voy a agradecer en la ventana no sé si veas la opción de answer en la ventana ah si aquí está aquí está cierto 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 aquí está gracias entonces adicionalmente cuál es la mejor estructura para operarlos para operar estas soluciones tecnológicas de apoyo al master data model service center o estructuras aisladas por negocio yo creo que depende también entonces dependiendo de cómo estés en cuanto a no la madurez de datos sino a la madurez operativa entonces por ejemplo para Soriana yo lo haría en un services center pero en una startup o en una transitoria digital podría ser más leniente más flexible y pudiéramos tenerlo en estructuras aisladas por negocio ¿por qué? porque ya no van a estar tan aisladas porque antes del porque ya tienen la adopción del si bien la herramienta tecnológica va a operar en silos en este escenario de estructuras aisladas por negocio el master data model que están tratando de hacerle enforcement va a ser el mismo entonces básicamente teniendo diferentes policías municipales todo reforzando el mismo código penal estatal para utilizar una analogía entonces Diego espero que eso haya respondido a tu pregunta muy buenas preguntas Jorge Rivera ¿cómo se hace un gobierno de conocimiento? ya nos metemos a cosas más un poco más etéreas sobre todo yo en lo personal para una definición operativa y una definición muy hands-on yo equipararía conocimiento con reportes o sea si haces un reporte siempre obedece a responder una pregunta y si le das una respuesta satisfactoria a esa pregunta ya creas conocimiento entonces para mí gobernar reportes hay reportes que no dicen nada pero a alguien se le ocurrió la pregunta y alguien dijo estaría padre responderla entonces gobierno de conocimiento yo lo equipararía a gobierno de reportes hay conocimiento basura hay conocimiento que sí sirve Felipe Kulman ¿te has topado con que la calidad de datos puede ser un obstáculo para la transformación digital en México? aquí estamos hablando de una discusión filosófica la respuesta es sí como lo dije en la bienvenida la Ciudad de México es una de las pocas entidades en el país que tienen datos de alta calidad lamentablemente muchos no se actualizan entonces tienen snapshots los snapshots son de calidad pero los snapshots son viejos entonces están bien levantados pero son de 2014 entonces para tomar decisiones no sirven de mucho algunos hay otras agencias que entregan sus datos en forma y a tiempo y ya tienen una gran tradición de aperturar sus datos entonces voy a terminar este slide y qué bueno que están saliendo tantas preguntas y luego me paso a estas me regreso a contestarlas entonces veo ahí preguntas en el chat por favor márquenlas como preguntas y respuestas para que las pueda leer Maribel Ojeda también estoy viendo tu pregunta pero como corre muy rápido el chat se me va entonces les platicaba de las alertas de negocio entonces espero haberme explicado donde después de gobernar el conocimiento las empresas se acostumbran a ciertos parámetros de sus variables básicamente sus signos vitales y todo lo que caiga afuera de sus signos vitales entonces es una alerta y esa alerta lleva acciones entonces al menos el disparado de esa alerta puede ser de los primeros proyectos de Machine Learning que las organizaciones comiencen básicamente es algo todo el mundo se acuerda de ese episodio de los Simpsons del pajarito que está tocando la tecla en la compu de Homero hagan de cuenta que no es un pajarito son 120 pajaritos y no son no es la misma tecla son diferentes teclas dependiendo de la hora del día estamos hablando esto estamos hablando de diferentes variables en diferentes momentos y eso derivar una conclusión de todos ellos para un humano es cada vez más difícil entonces esa es una tarea súper súper candidata para ser las primeras en Machine Learning esa es la esa es el la tarea de la organización y la tarea de tecnología es habilitar esto la infraestructura para este proyecto de Machine Learning y esto significa pues ya entrarle al Data Lake y los primeros modelos de Machine Learning entonces si ven vamos caminando poco a poco hacia la madurez hasta llegar a la situación ideal que es la que voy a platicar a continuación perdón voy a quitarlos aquí porque los tengo a la derecha y los tengo encimados entonces la situación más virtuosa de la que podemos hablar es la hemos encontrado frecuentemente en startups con una madurez de datos alta y esto es a lo que todo el mundo debería tirarle de hecho si podemos si ubican los esfuerzos que están haciendo BBVA City para volverse digitales aún cuando son unas organizaciones gigantescas maduras con muchos sistemas legacy con algunos procesos todavía en papel con su archivo con cuartos gigantescos enteros dedicados a puro archivo yo los he visto imaginen un cuarto grande una nave industrial llena de casas de papel hagan de cuenta ese es el archivo de City pero están haciendo esta transición a lo digital y entonces quieren ser culturalmente como una startup aunque económica financieramente y en términos de procesos sean una organización madura entonces esto si se puede y ahorita vamos a ver cómo la situación más más virtuosa que podemos lograr es también tiene dos tareas la tarea de la organización es que las acciones operativas subsecuentes a las alertas también sean generadas con Machine Learning y aquí estamos hablando de algo muy loco porque estamos delegando las decisiones tácticas de las empresas a modelos de Machine Learning ¿qué significa esto? significa ya automatizamos las alertas ¿no? después de gobernar los datos generar mucho conocimiento luego depurar el conocimiento y luego acostumbrarnos a leer ese conocimiento hacer lo propio después y luego automatizamos ese conocimiento en forma de automatización de alertas después cuando cuando dispara una alerta un humano un tomador de decisión tiene que tomar una decisión y tiene que afectar el negocio para ajustar esa alerta ¿no? para ajustar ese conjunto de variables ahora imaginen que esta acción es tomada por un modelo de Machine Learning y entonces aquí estamos acercándonos al estado que nosotros en la Sociedad Mexicana de Ciencia y Datos queremos lograr en las empresas decisiones tácticas operaciones tácticas dejarlas a modelos de Machine Learning porque son reglas generalizables porque son reglas que se pueden implementar y además se pueden hacer muy muy escalar la operación de manera brutal lo estratégico que siga estando en manos de los humanos pero lo táctico que se pueda migrar a modelos de Machine Learning y entonces estamos hablando de consumo transformación de datos en conocimiento consumo del conocimiento refinamiento del conocimiento aplicación del conocimiento en una alerta y luego automatización de la acción que sucede a ese conocimiento en la tarea que nos quedamos en tecnología para soportar este objetivo organizacional es pues ya creación de Pipelines de Machine Learning y de experimentación y aquí es donde ya entramos por ejemplo a empresas startups como por ejemplo Cuesky Cuesky de Guadalajara tiene yo creo que tiene miles de modelos entrenados en paralelo en su infraestructura o sea define un experimento y luego lo corre y tiene un proceso que genera solito otros modelos y entonces está creando un ecosistema de experimentación y de tuneo de parámetros súper complejo pero muy muy interesante porque estamos hablando de miles de modelos de miles de decisiones tácticas de miles de decisiones operativas de negocio que todas cuando interactúan entre sí pues básicamente automatican una economía y eso es muy muy interesante entonces básicamente este slide es muy muy importante porque con esto les quiero decir depende de donde estén la tarea que tienen y entonces la tarea que les dejo es váyanse a su organización mediten traten de hacer el assessment no podemos entrar aquí en métodos para hacer el assessment de madurez de datos hay muchísimas metodologías nosotros utilizamos una particular de la fundación de Data Science for Social Good pero hay muchísimas metodologías entonces hagan un assessment de qué tan madura en datos está su empresa y en qué estado financiero económico de crecimiento se encuentra y entonces dependiendo de dónde se encuentren su tarea está en estos cuadritos de colores me voy a las preguntas Alejandro García no se me olvida tu pregunta si la vamos a responder te la respondo y luego más adelante pues ya te la la podemos enriquecer el área de ciencia de datos dónde debe estar en tecnología y mercadotecnia independiente si reportar al CEO la respuesta es y a todas obviamente depende depende del tipo de madurez que estés manejando las startups pueden tener una arquitectura de grupo de ciencia de datos y las empresas maduras tienen otra y vamos a verlo eso a profundidad Felipe Kulman te has topado con que la calidad de datos puede ser un obstáculo creo que ya la respondí los datos abiertos algunos tienen calidad otros no la Ciudad de México ha publicado ha lanzado decenas de servicios digitales gracias a que tiene una buena calidad de datos pero sí la calidad de datos sobre todo en datos abiertos pues son reflejo son un espejo de los esfuerzos de transparencia de ese estado y entonces en mi natal Coahuila pues la verdad es que nos duele muchísimo ese frente porque pues hay intereses ahí metidos pero sí sí es una sí es una transformación sí es un obstáculo para la transformación digital la calidad de datos en México en el mundo en el macro en el escenario macro y en el escenario micro espero eso ya haya respondido a tu pregunta Felipe Rancet usando marcas Tableau ClickView ¿cuándo usarlos contra desarrollar una aplicación de reportes con tableros estratégicos tácticos y operativos? la verdad es que esto es ahorita las herramientas de visualización son tan variadas y son baratas francamente son baratas que básicamente solamente que hay un requerimiento muy específico que se salga de las capacidades de la herramienta entonces eso justificaría construirla entonces yo veo dos escenarios nada más o eres una empresa con un negocio muy particular o una organización con una misión muy particular por ejemplo el ejército entonces yo no veo el ejército utilizar un Tableau ni a madrazos o no tienes el dinero para gastar en Tableau pero si tienes el dinero para hacerlo in-house fuera de eso la verdad es que las herramientas ahorita de visualización ya son tan flexibles y son baratas que ya puedes repito a menos que estés en un negocio muy muy extraño casi todos los use cases se pueden cubrir ¿Cómo es más efectiva una implementación del Data Lake por caso de uso o por infraestructura? Maribel hay muchas preguntas muchas gracias esto no te lo entiendo muy bien pero voy a tratar de responderla una implementación del Data Lake por caso de uso o por infraestructura si por caso de uso te refieres a por ejemplo vamos a hacer un Data Lake y bueno qué fuentes de datos vamos a empezar a copiar o qué data pipelines vamos a empezar a construir para adquirir qué datos y entonces yo me iría por caso de uso ¿Qué significa esto? significa que cuando tienes una cuando ya te dieron lana para comenzar un Data Lake es porque el sponsorship de la organización pues ya está dado ¿no? entonces hay que yo preguntaría más bien ¿Quién es el sponsor el sponsor principal? por ejemplo si el área de negocio que está empujando que se está ofreciendo para ser conejillo de indias en esta iniciativa es por ejemplo operaciones pues entonces los sistemas y las bases de datos de operaciones son las primeras que me traigo al Data Lake y son las primeras en beneficiarse de esta sistematización de la generación de conocimiento entonces yo creo que el paradigma de infraestructura si te estoy entendiendo bien Maribel es primero construir todo y luego empezar a atender todas las necesidades y esto es difícil entonces yo me iría por caso de uso y la pregunta ahí a responder es ¿Quién se va a ofrecer como conejillo de indias? ¿Quién va a ser cuál de mis eslabones de la cadena de valor va a tener el coraje para migrarse al Data Lake y se va a ofrecer para avanzar nuestro experimento y entonces a esa hay que migrarla debe ser la primera en migrarse y la primera en recibir los beneficios del Data Lake ¿Puedes compartir algunas experiencias de madurez? Gracias se los comparto al final en las lecturas oportunidad de machine learning en la función de finanzas Maribel si usted busca machine learning en finance va a encontrar varios libros el primer kit en Amazon si le interesa compre compre puedes repetir el marco de referencia que es a tu organización de la fundación Data Science for Social Good es el que utilizamos nosotros es cualitativo pero pues porque no te puedes ese segmento tiene que ser interno no puedes difícilmente vas a es beneficioso contratar un consultor externo para que te lo haga puedes contratar un consultor externo para que te enseñe cómo hacer el assessment pero el assessment tiene que venir de la organización misma la organización de la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos ¿Qué nos puede platicar sobre el change management? Bueno el change management yo lo llamo básicamente el mejor change manager el mejor change manager que nos ha dado la historia si es que realmente existió fue San Juan Bautista entonces digo independientemente si creen en lo que él representa o no como figura histórica pues era básicamente un evangelizador que básicamente como lo dicen los gringos entonces él decía algo y lo hacía entonces creo que para change management lleva un fuertísimo fuertísimo componente de evangelización porque el esquema el esquema de procesos que quieres transformar pues eso es un given pero que te hagan caso y que la gente adopte los nuevos paradigmas es una labor de convencimiento brutal y entonces yo lo yo me asistiría si vas a emprender tú una iniciativa de change management yo me asistiría sobre todo de un buen evangelizador recomendar alguna lectura para definición creación de no Ramses es muy interesante tu pregunta porque todo esto que les estoy transmitiendo aparte de mi experiencia no viene de una fuente de datos perdón de una fuente de información de un libro único pero básicamente cuando me voy a artículos de Gartner y de TDW y de Katie Nugget por ejemplo o sea te vas a todos esos artículos quizá un texto un texto bueno sería el manual del Chris por ejemplo entonces con el manual de Chris y muchos artículos yo creo que puedes llegar a un buen corpus de conocimiento para instrumentar esto entonces voy a rápidamente Chucho ¿cómo se escribe el manual de quién? ¿cómo se escribe eso? el manual de Chris C-R-I-S-P-D-M es una metodología para minería de datos pero el manual es muy bueno y básicamente es el fundamento teórico contra el cual consumes los otros artículos entonces ok y la otra pregunta de contestar en texto era la del framework que era el que usa Data Science for Social Good o cuál era el nombre? sí así se llama la fundación tiene su metodología en open source y pues es la que utilizamos nosotros ahorita busco el enlace y lo pego aquí Maribel muchas gracias ok recomiendo el Strategic Mapping y el Value Driver Tree para establecer las zonas más tendientes a empezar con los casos de uso fíjate que no yo recomendaría más bien hacer un ciclo de arquitectura empresarial con Togaf es más trabajo es más laborioso pero los productos finales de esa primera vuelta de Togaf básicamente son 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 oro porque ven a la organización como un productor de datos y eso es algo muy muy interesante que no tiene otro ningún otro framework te lo puede dar Togaf es viejito es una metodología viejita pero es muy muy es muy completa entonces eso es lo que nosotros nosotros recomendamos ver a la organización como productor de datos aparte de que ofrece productos y servicios de su propia índole pero verla como productor de datos pone al dato como un activo y eso es algo que ninguna otra metodología que hemos visto tiene estoy viendo del chat y nada más para mencionar una pregunta de este Dante Tellez que justamente ¿se me fue? no lo que pasa es que está en el chat entonces la voy a poner ahora sí que la menciono ok es relacionada con lo de change management ¿no crees que aunque cambies las tecnologías en grandes corporaciones sobre todo el mindset y forma de operar es casi imposible de cambiar o ahí más bien yo creo que reformular la pregunta sobre qué tips para hacer change management en grandes corporaciones sí es una pregunta muy muy es una buena pregunta lamentablemente no no o sea mucha de la literatura asume que tienes identificado el problema ¿no? y lo que está postulando Dante como pregunta es se parece mucho a pues es básicamente es una organización grande que no quiere darse cuenta que está en un paradigma operativo que le está resultando más costoso entonces el change management al menos el change management que yo he implementado se sienta se sienta en el supuesto de que la organización ya se dio cuenta de que necesita un cambio pero para eso pues la verdad es que como en todas las organizaciones la cultura se permea de arriba hacia abajo entonces la alta dirección es la que se tiene que dar cuenta si una organización grande no se da cuenta de que su paradigma operativo le está ya resultando muy caro en el clima de negocios actual la verdad es que no importa cuántos consultores de change management no importa cuántas diplomitas Harvard Cambridge etcétera quieras tener no va a resultar de mucho entonces yo creo que primero el alta dirección se tiene que dar cuenta de los errores de su paradigma operativo y querer emprender el cambio y entonces ya el change management ya te ayuda pero antes de eso pues no hay change que managear yo creo que esa es la respuesta Dante y finalmente Andraham Nieto nos puede sugerir para un programa perdón Diego que nos puede sugerir para hacer un programa de Master Data Model Data Governance por una organización lecturas videos plegarias y si lo puedes combinar entre varios métodos es una es una pregunta muy compleja apoyo tecnológico para el Data Master Data Model sí definitivamente sirve pero pues eso o sea nada más te van a dar budget para una sola solución si puedas y de hecho sale en contraproducente comprar varias soluciones para administrar tu Master Data Model soluciones tecnológicas una sola ¿no? ya creo que creo que no te refieres a la solución tecnológica sino a el proyecto en general de Master Data Model ¿no? este yo creo que checa la checa la si ya te entendí checa la al sitio de TdW de Data Warehouse Institute y ahí hay varios artículos y varios casos de éxito tiene una suscripción que cuesta pero vale la pena porque tiene muchos artículos ya de casos de éxito y casos de fracaso casos de oportunidad le llaman de varias organizaciones no tiene ninguna mexicana pero vale la pena que te documentes ahí para y que y que saques lecciones aprendidas de los artículos que ellos tienen pues en su en su suscripción de paga no está caro no está caro pero y vale la pena entonces yo te recomiendo eso Tdwi.org entonces Abraham ¿cómo definió un gobierno de modelos de Machine Learning? ha llegado un punto también muy importante porque cuando estás en la situación en la situación más virtuosa que les pongo aquí pues como justo como el conocimiento pues los modelos eventualmente se pueden salir de control y hay que gobernarlos afortunadamente como los modelos estamos hablando de código es muy sencillo poner los pipelines correctos para para que el gobierno para que solito para monitorear el desempeño del modelo y que tú te des cuenta cuando un modelo está teniendo mucho temporal drifting y entonces haya que sea momento de reentrenar porque la realidad cambia ¿no? o sea los modelos los entrenamos con un set de datos luego ellos están cambiando la realidad de repente los datos con los que los entrenamos ya no son válidos ya no son vigentes entonces hay que reentrenarlo y entonces hay muchas soluciones en una empresa en la que tuve intentamos Domino Data Lab es una gran herramienta es muy técnica pero es una gran herramienta precisamente para administrar estos modelos no solamente modelos sino experimentos y hay otros ¿no? el creador de 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 Sparkleer el paquete de RQ para conectarte con Spark es mexicano es este ay se me pasó su nombre ahorita trabaja en RStudio este cuate hizo una librería que se llama MLflow que también te puede ayudar a gobernar modelos a ver cuando ya no están sirviendo a ver cuando se están desviando del target entonces si está ahí todo un conjunto de soluciones para gobernar modelos y si deberían si deberías hacerlos sobre todo si eres por ejemplo Kueski pongo las manos al fuego de que tienen una o más herramientas para el gobierno de sus modelos porque tienen miles entonces seguramente ellos implementan esta práctica entonces las preguntas de Diego de Juan Pablo todas las preguntas ya están contestadas salvo la de Alejandro entonces bueno llévense muy muy en la mente esta tabla porque esto es lo que les va a decir les va a poner la tarea esto es lo que tenemos que hacer dependiendo del estado en el que estén ok ya tenemos estas acciones ya se ubicaron en qué tipo de empresas están pegué ahí en el chat el URL que encontré del Data Maturity Assessment del Data Science Public Policy de Chicago espero que ok entonces ahí está en el chat y bueno nada más para hacer un time check de que en teoría nos quedan 20 minutos en teoría nos quedan 20 minutos pero digo no tenemos otro taller después tú decides si quieres extenderlo un poco si depende de cómo andes si quieres hacer una segunda sesión después la próxima semana ahora sí que estamos a entera libertad ¿no acabamos a las 8? no era de 5 y media a 7 y 15 pero adelante si la gente nos quiere seguir acompañando adelante bueno voy a voy a preguntarlo ahorita si quieren cuando lleguemos al segundo time check yo creo que no sé si fue un error ponerme a responder preguntas yo creo que no yo creo que no es un error haber hecho eso pero bueno si quieres más o menos en el segundo time check hacemos una encuesta a ver si nos quieren acompañar en otra sesión pero bueno entonces ya tenemos las acciones ahora como las vendemos tenemos tres enfoques enfoque de eficiencia operativa es de ahorro o de eficiencia operativa menos lana mismo resultado o misma lana y mejores resultados y eso es como lo podemos vender entonces ¿por qué vas a hacer este ¿por qué tengo que automatizar mis alertas el chequeo de mis parámetros de negocio? ah bueno pues porque tiene tanto personal o tiene tanta infraestructura checando esos parámetros y lo podemos reemplazar con tres líneas de código no sé obviamente no es así ¿no? pero estoy bromeando pero ese es el enfoque de eficiencia operativa enfoque de nuevos productos la posibilidad de experimentación para desarrollo de nuevos productos y obviamente hay que ir con la alta dirección con el número básicamente el tamaño del nuevo mercado potencial en lana entonces si desarrollamos este nuevo producto que llegar a ese a ese gap en el mercado nos ayudó nos fue a los modelos de machine learning entonces vamos a vamos a ganar tanto de este de este mercado potencial nuevo o este podemos posibilidad de podemos explorar la posibilidad de desarrollo de mejoras existentes perdón de mejoras de nuevas mejoras a productos a productos existentes y con eso hay que traer por delante el crecimiento del mercado actual en lana entonces tenemos un producto y si le le aplicamos esta mejora en este producto vamos a ganar tanto nuevo tanto tanto mercado del mismo segmento pero del competidor entonces hay que preparar esas cifras por delante pueden ser puras estimaciones pero hay que fundamentarlas aunque aun cuando sean estimaciones eso es en lo que se va a sentar la aprobación de su proyecto de datos ya independientemente del nivel de madurez en el que se encuentren en este slide en lo que preparen para transmitir estos mensajes aquí se va a sentar y estas van a ser las piedras angulares de su de su de su área o de su grupo del budget que van a recibir para este para esta iniciativa y la otra es el enfoque de soporte de toma de decisiones y esto es algo más cualitativo pero a algunos si a ellos les interesa es básicamente la visibilidad inmediata de signos vitales de negocio estos son tableros ejecutivos las variables de negocio que me importan siendo monitoradas constantemente por un tablero que yo y mi nivel C pueden observar y la otra es reducir el tiempo entre el ciclo de consumo de datos surgimiento de información toma de decisión ejecución de acciones que es lo que les comentaba o sea si automatizamos hasta la acción con machine learning entonces estamos acortando desde el surgimiento del dato hasta la toma de la acción estamos haciendo esto y entonces estamos tomando mejores decisiones más rápido bueno no nosotros nuestros modelos entonces hay que tener estos slides y esta información de frente muy bien preparada porque es la forma en la que la alta dirección va a decir bueno va me comprometo con tanta lana a tu experimento entonces pues va ¿no? bueno y ahora ¿cómo busco patrocinio? ya tengo la lana pero pues ahora necesito el backing político y esto es algo muy importante muchos proyectos de machine learning se caen porque no tienen el backing político entonces ¿cuál es el mejor grupo para iniciar con analytics? y Armando esto es este esto es algo que espero con ello poder contestar tu pregunta ¿cuál es el mejor grupo para iniciar con analytics? IT si es bueno solamente si el CTO CIO VP of Engineering o como le quieran llamar es nuevo o si se sienta en la mesa de los adultos ¿qué significa esto? significa que si es un CTO que está estancado en su rol operativo básicamente está estancado en el rol de mantener las luces prendidas y no aporta valor estratégico a la organización entonces van a traer van a traer a alguien y lo van a reemplazar o sea el CTO no va a ser quien lleve perdón el área de analytics porque se necesita presencia en la mesa de los adultos y muchos y lamentablemente y aquí va la primera una de las primeras críticas lamentablemente muchos CIOs no tienen ese no aportan ese valor estratégico se sientan en su en su en sus laureles no evolucionan y se quedan por sus decisiones se quedan en un rol operativo y no pueden evolucionar y entonces para iniciar estas para emprender iniciativas de datos en la alta dirección pues busca afuera ¿no? o sea trae un CTO y luego es muy frecuente que el CTO y el CTO se empiecen a pelear el CTO necesita recursos que el CTO tiene el CTO básicamente los custodia y los mantiene suyos y es básicamente un gatekeeper y básicamente se pone muy 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 fea la politiquería interna pero esto todo esto tiene una raíz y la raíz es que el CTO no pudo evolucionar a un rol estratégico y por lo tanto no es invitado nunca a la mesa de los adultos a las conversaciones de los adultos es suficiente es decir si tienes un CTO que si se siente en la mesa de los adultos y que consigue el budget y el backing político para iniciar el área de analytics ¿es suficiente esto? no hay que conseguir un champion entonces el champion viene de la alta dirección y aquí es tu pregunta directa Adolfo el backing político o sea las empresas lamentablemente no son una democracia bueno Pato Pascual sí porque es una cooperativa creo pero no es una democracia es una monarquía y entonces como los monarcas como los sistemas monárquicos la soberanía y el poder emana del rey y no del pueblo y esto significa que el poder político se concentra en la alta dirección por lo tanto la alta dirección es quien puede dar era un filósofo de los clásicos griegos nadie da lo que no tiene entonces el CEO es donde se concentra el poder político y solamente el CEO puede otorgar este poder político y entonces el CEO o alguien cercano a la función o alguien que concentre gran cantidad de poder político debería ser el champion de estas iniciativas ¿para qué sirve el champion o este backing político? vence resistencia al cambio lo cual significa persuadir o hasta imponer cursos de acciones e inclusive lamentablemente correr gente si fuera necesario entonces cuando el CEO establece declara la misión de debemos de tomar nuestras decisiones basadas en evidencia esto pone en movimiento muchas piezas adentro de la organización como ya las vimos en la tabla anterior y muchas de esas piezas pueden incomodar a gente y cuando sucede esa incomodidad pues no es extraño ver cambios y enroques como piezas de ajedrez y la gente termina saliendo hay gente que sufre en su trabajo por estas transformaciones hay que aceptarlo y tenemos muchos ejemplos pero ahorita no nos da tiempo de cubrirlos pero es una realidad entonces hay un cambio hay gente que lo resiste como lo platicábamos en la parte de change management cuando platicábamos sobre eso viene un cambio hay gente que lo resiste y en esa resistencia si la impedancia llega a un punto de histéresis pues entonces no hay más que salir de la jugada o que te saquen de la jugada el champion es suficiente es decir el CEO ya nos dio el backing político ya nos dio la bendición es suficiente esto no se requiere de masa crítica y de apoyo entonces si el CTO propone la iniciativa el CEO se convence no nada más es necesario el backing del CEO porque entonces nos puede pasar como en la guerra de las rosas de la edad media donde pues básicamente los varones básicamente por unos días los varones en Inglaterra fueron quienes mandaron y el reino entonces no nada más se requiere el patrocinio del CEO sino que el equipo directivo el nivel C se encuentre totalmente compren totalmente la idea de la transformación hacia una organización en toma de decisiones basadas en evidencia ¿qué pasa si el CTO no es el adecuado? bueno pues hay otras figuras ¿no? el Chief Digital Officer que es una figura nueva en organizaciones grandes el Chief of Growth es una figura frecuentemente en las startups o una de negocios altamente cuantitativa esta puede ser risk management en finance o supply chain management en caso de retail o manufactura y bueno ya te dieron el backing político ya te dieron la bendición no nada más el rey sino sus varones ya tienes el budget entonces así se quedan las cosas supongamos que eres exitoso en tu primer piloto ¿qué es lo que sigue? no y aquí es algo importante para los directores de tecnología que nos acompañan en la audiencia si tú viste nacer si tú diste a luz al área de ciencia de datos o al área de advanced analytics o al área de analytics en general a medida que pasa el tiempo esta área va creciendo y va ganando momentum y es muy probable que te la quiten es muy probable que llegues a un momento donde el mismo CEO en un performance review te siente y te diga a ver estás haciendo las funciones de CDO pero también las de CTO ¿cuál quieres hacer? yo te quiero aquí yo CDO te quiero en esta función y para CDO te voy a traer a este otro cuate o tráeme tú una terna para traer a un CDO tal que pues pueda continuar con la visión que tú comentabas entonces hay que hacer nuestras pases con eso ¿no? si estamos alguna vez en ese momento hay que hacer nuestras pases que básicamente el área de analítica avanzada la va a consolidar alguien que no somos nosotros o si si en esa entrevista decimos si yo quiero dejar de lado mi función de CDO aquí te dejo mi terna para mi sucesor y yo me voy a liderar el área de datos entonces eso es importante para nosotros o sea es importante que hagamos nuestra paz con ese tipo de cosas porque es luego resultado perdón es luego causa de muchas muchas fricciones al interior de la organización entonces es completamente normal es como un es como los hijos ¿no? digo yo no tengo hijos ¿no? pero algunos de ustedes que tenga hijos pues saben que eventualmente los hijos van a dejar la casa y entonces con estas áreas pasa algo similar bueno entonces ya sé ya sé qué hacer con la tabla ya tengo qué backing político buscar ya tengo mi champion ya tengo ya me apoyan los varones ya me dieron budget ok ¿con qué puedo comenzar? entonces vamos a hablar del taller de aceleración de ciencia de datos entonces es un taller de que dura 6 a 8 horas es un workshop de design thinking si ustedes nunca han estado en un workshop de design thinking les recomiendo que se cuelen a uno o de alguna manera estén presenciales en alguno entonces está orientado a definir los proyectos de datos de diferentes niveles de madurez es obligatoria la presencia de la alta dirección y la primera línea credencial es decir el rey y sus varones ya que nos otorgaron su backing político entonces vamos a meterlos a todos en un salón y vamos a empezar a hablar de datos y de por qué no estamos maduros y qué podemos hacer al respecto transformamos un plano cartesiano de evaluación en el eje de la X factibilidad en el eje Y impacto y luego empezamos a colocar post-its en el plano de manera consensuada entonces a ver bueno operaciones bueno operaciones ¿cuáles son tus pain points? y entonces operaciones dice yo quisiera anticiparme a estas cosas yo quisiera tener un tablero para esto yo quisiera tener esta pieza de conocimiento que no tengo y hay que ser muy específicos yo quiero saber tener esta pieza de información cada segundo viernes del mes porque con esto hago estas otras cosas y entonces se ubica en el plano cartesiano después hay que el cuadrante superior derecho el cuadrante número 2 hay que volverlo a segmentar en 4 y eso básicamente es una priorización sobre priorización con eso decidimos qué proyecto es el absolutamente importante el absolutamente factible para realizar con eso se explican y luego cuando seleccionamos los post-its se hace una evaluación de madurez de datos de las fuentes de datos que creemos que se van a utilizar para los proyectos que seleccionamos de manera gráfica se los pongo en el eje de las X es factibilidad aquí en este caso es effort by organization entonces un bajo esfuerzo es alta factibilidad user value puede ser user value o business impact entonces entre más alto pues más impacto de negocio hay ahora en este ejercicio va a haber mucha discusión y por eso se tarda tanto por eso estamos hablando de 6 u 8 horas y entonces todo el mundo sale con sus post-its y se arman discusiones muy padres porque a ver es que yo necesito este dato y entonces el sitio se levanta y dice pues es que este dato te lo estoy mandando por correo hace mucho ¿a qué correo me lo estás mandando? me lo estás mandando al correo fulanito arroba peñoles no manches fulanito ya nos está con nosotros desde hace como dos años pues sí pero nunca me avisaste ok entonces este tipo de discusiones la verdad se pone muy muy interesante y muy padre y como ya hay el backing político no existe el riesgo de una ruptura durante esas discusiones esas discusiones naturalmente esa discusión se tiene que llevar a cabo no con chelas pero sí con comida porque son ocho horas de un encerrón no se recomiendan las chelas porque bueno es que estés en en la frontera en el noreste ¿no? que hace mucho calor pero no se recomiendan chelas porque pues estamos trabajando ¿no? aun cuando esto sea un off-site entonces en estas discusiones al final debemos determinar o sea si hicimos bien las cosas deberíamos determinar con una forma de post-its como la que presento en el slide este yo le llamo la sonrisa de los proyectos entonces tenemos muchos de alta factibilidad y alto impacto y tenemos muchos otros de alto impacto pero baja factibilidad entonces tenemos perdón tenemos los de los que tenemos que hacer ya y tenemos los de la izquierda que son más a largo plazo y hay que comenzar a irlos explorando sin necesidad de tomar acciones entonces si mi organización estuvo bien diagnosticada desde el inicio su madurez de datos y su tipo de organización y tuve el backing político correcto y estoy haciendo bien las cosas entonces mi board se debe ver así si mi board si los post-its no tienen un patrón como este entonces es posible que todavía haya una confusión y no haya el backing político correcto adecuado entonces cuando hagan estos ejercicios fíjense muy bien hay que buscar no lo fuercen no lo fuercen tienen que dejar que los varones y el rey se explayen en esto pero cuando terminen fíjense si tienen esta forma y si tienen esta forma su vida va a ser muy fácil porque básicamente les están diciendo con esto les están diciendo el roadmap de su área de datos a 3 4 años adelante ok entonces ya tenemos los post-its ya los ya los evaluamos en términos de madurez de datos hay otra metodología y los evaluamos también con la madurez con la metodología de data science por social good pero no voy a no tenemos el tiempo ahorita para meternos en eso pero ya tenemos nuestros post-its ya tenemos al CTO empoderado ya tenemos la bendición de los varones al rey y sus varones perdón que siguen son 3 líneas de acción la primera es prototipar para evidenciar el valor potencial valor potencial entonces hay que prototipar para evidenciar qué tanto valor se puede obtener con una iniciativa de data esto no ni ni en sueños se va a parecer algo que podemos deployar a producción pero sí va a evidenciar que se puede hacer algo se puede hay valor escondido ahí y entonces y los entregables no se deben planear más allá de dos meses hay que ser muy rápidos y muy contundentes porque ya tenemos todo ¿no? tenemos budget y tenemos el respaldo de los varones hay que comenzar el proyecto tecnológico y esto hay que hacerlo a las sordas sin hacer ruido y sobre todo sin elevar el budget ¿qué es esto? nosotros como responsables del área de tecnología tenemos budget para jugar entonces a veces no atendemos esto o a veces no contratamos esto o no pagamos esta licencia y lo hacemos a mano de alguna manera podemos jugar con el budget para poder al final hacer un pequeño apartadito y con ese comenzar el proyecto tecnológico ¿qué proyecto tecnológico? el que nos diga la tablita de acuerdo a la madurez en la que estamos ya sea crear el warehouse crear el lake crear los sistemas que faltan porque hay cosas en papel todavía iniciar el proyecto de data governance comenzar a hacer un catálogo de tipos de datos por ejemplo ese tipo de cosas se puede hacer pero es importante hacerlo a la sorda sin hacer ruido ¿por qué? porque como le decía a alguno de ustedes en sus preguntas el prerequisito parte de los proyectos tecnológicos el proyecto de governance por ejemplo es requisito para un buen proyecto de machine learning más adelante pero no podemos llegar diciendo necesito necesito que me des dinero y necesito contratar ese consultor y comprar esta herramienta super cara de informática para hacer un catálogo de datos porque entonces vamos a perder el apoyo político de los varones entonces necesitamos hacerlo nosotros con los medios que tenemos entonces por eso es importante hacerlo a las horas sin hacer ruido porque básicamente el proyecto tecnológico es el cómo los varones nos dijeron el qué nos dieron el tip a un qué pero el cómo nosotros tenemos que rascarnos al menos en los primeros pasos con nuestras propias sueñas y entonces ahí tenemos que hacer malabares con el budget para apartar poquito y a lo mejor atrasar algún requerimiento y decirle a alguien tú te vas a encargar de hacer el data catalog y lo vas a hacer en un mes y no vas a hacer nada más más que el data catalog esto va a atrasar otros proyectos pero no importa ese riesgo yo lo asumo y entonces comienza el proyecto tecnológico sin tener que mover el budget se dice fácil pero es lo deseable ¿qué significa estar en una empresa madura? es comenzar la renovación tecnológica y rellenar gaps de los datos gaps de datos con los sistemas que falten en mi cadena de valor y una empresa en transición digital se debería enfocar en la entrega rápida de información en la creación y entrega de información y construir un data warehouse poco a poco con una base de datos columnar y entonces vamos a entrar en notería de eso perdón que ya no esté viendo las preguntas pero yo quiero avanzar un poco más para llegar al punto donde les pregunto de hecho ya mero para llegar al punto donde les pregunto si quieren continuar ahorita continuar después o ya lo vemos en otro tipo de sesiones y bueno la startup es enfocarse a insights automatizados y alertas mientras se cambia el data warehouse por un data lake entonces estos son los tipos de proyectos tecnológicos que habría que comenzar a la sorda sin hacer ruido y con nuestros propios recursos sin pedir más budget si los varones te dan más budget pues adelante si tienes esa confianza también hay que es importante esto no hacerlo con más personas sino hacerlo con personal interno todavía no contratar todavía no llegamos a eso ok entonces ya tengo mis acciones ya tengo que voy a hacer ya tengo el espollo de ojos mi divino tuerto voy a hacer todo esto esta es la parte 3 en hiring pero ahorita lo que quiero entrar en materia es la parte 2 apenas voy a la parte 2 yo pensé que me iba a sobrar el tiempo pero no me sobró entonces déjenme voy rápido a esto no sé si ustedes conozcan el modelo de dos velocidades de IT que propone Gartner y otros estudiosos de la materia básicamente dicen que cada organización el área de tecnología de todas las organizaciones debe tener una parte muy ágil y una parte muy sólida y muy estable independientemente si eres startup o por ejemplo si eres una fintech la parte regulatoria tiene que ser muy sólida y tú por ejemplo si eres un e-bank un e-banco pues todo tu core bancario debe ser muy muy sólido y aquí en tu core bancario pues no se aceptan cosas como lo que dice Facebook lo que dice Mark Zuckerberg break fast perdón move fast and break things break fast entonces en el core bancario no puedes andar haciendo ese tipo de experimentos pero en la parte que es client facing se debe mover a otra velocidad porque ahí debes de estar entregando valor y releases y experiencias nuevas pues a lo mejor cada mes tiene que ser más ágil entonces hay una manera en donde tecnología hace convivir en estas dos velocidades y es el modelo de Speed IT de Garners entonces me voy a ir rápido discúlpenme estos slides los van a tener básicamente el warehouse estamos hablando de velocidad velocidad 1 es lento porque del warehouse servimos lo normativo la reportería operativa y la reportería normativa y esto es un tardado de nuevo hacer un master data model es muy muy tardado porque es básicamente tomar estas cinco bases de datos con esquemas diferentes sin catálogos compartidos de propósito específico diferentes niveles de normalización mismos datos y pocos governance probablemente hay registros duplicados hay columnas repetidas y todo eso cargarlo a un esquema unificador establecido previamente sin esquema no hay integración o sea primero hay que definir el esquema tiene que ser de propósito general es decir tiene que servir cualquier tipo de queries y cualquier tipo de preguntas tienes que aceptar cierto nivel de desnormalización tienes que aceptar governance sí o sí porque si no se va a hacer un despipote a fuerza tienes que desduplicar porque si tuvieras una transacción de algunos millones de pesos si tu transacción más grande en tu base de datos de ventas está duplicado eso te puede hacer tomar una mala decisión y perfilamiento obligatorio perfilamiento de base de datos que es una tarea de data quality que no vamos a tener el tiempo de ver ir de aquí de estas 5 bases de datos al warehouse a veces tardan hasta 5 años entonces es muchísimo tiempo y es muy muy corto por eso es velocidad 1 afortunadamente hay maneras de darle la vuelta allá hay unos pros naturalmente y es hay predictibilidad hay repetibilidad hay gobierno hay seguridad hay normatividad hay capacity planning y sobre todo hay SLAs que en organizaciones grandes a veces eso es importante también tenemos un sabor de data warehouse moderno y es básicamente se sienta en diferenciar entre la base de datos transaccional y analítica en la fuente de datos hay operación de negocio en la transaccional ejecutar tareas de negocio es el propósito de los datos las escrituras son rápidas y en tiempo real las consultas son simples y puntuales select todo el renglón where ID es uno entonces te traes un solo renglón para hacerle cosas lo subes al sistema le actualizas el nombre le actualizas dirección y luego lo vuelves a bajar eso es a eso a lo que me refiero con transaccional el espacio requerido es poco si no hay histórico de hecho idealmente en las transaccionales no debería haber histórico la diseño de base de datos con muchas tablas normalizadas a veces hasta hay loquitos que se ponen hasta la cuatro forma normal y backup como es tu transaccionalidad es respaldar religiosamente en cambio la base de datos analítica pues la fuente de datos es la base de datos transaccional el propósito de los datos es decisión análisis y planeación las escrituras son tardadas y en batch hay bases de datos que ya no son tan tardadas las consultas son complejas y con agregados es select zoom select count el espacio requerido es mucho porque estás guardando histórico diseño de la base de datos es se vale no normalizar y el backup es respaldos más relajados o sea si se toma un backup pues no pasa mucho porque tienes la transacción entonces si se fijan estos dos son concerns opuestos entre más una base de datos quiera servirte las dos cosas quiera cumplirte con los dos más costosa va a ser ahí tenemos el ejemplo de SAP HANA HANA es muy muy caro no sé si ahorita sigue siendo caro pero cuando la exploramos era carísima porque puede hacer las dos cosas sin embargo si pones una transaccional que es muy buena escribiendo aunque sea pésima leyendo pues pones un MySQL que no te cuesta nada no te cuesta nada instalarlo mantenerlo obviamente así y en la analítica puedes poner un MonetDB un MariaDB que tampoco te cuesta nada entonces tienes dos soluciones que no te están costando porque cada porque zapatera tus zapatos entre más quieras hacer esto más caro te va a salir y más difícil van a ser los productos que vas a tener disponibles para esta solución con esto quiero contestar una pregunta que no me acuerdo de quién fue pero básicamente aquí la comparación entre columnares y relacionales esto es un query típico de sistemas transaccionales select todo el row where ID venta esto de ese chorizo entonces eso significa que vamos a la base de datos agarramos todo el row y lo vamos a subir para hacerle cambios ya sea una actualización de cliente vamos a agregarle un producto vendido vamos a agregarle algún tipo de crédito vamos a cambiarle algún parámetro y un query analítico donde tenemos un agregado que es la suma del importe donde las ventas son más allá de el 12 el el 12 de octubre de 2017 ya ven como las fechas son importantes entonces bueno en una base relacional y en una columna vamos a comparar los dos casos en la en la en la relacional si tenemos aún si tenemos índices la base de datos va a empezar a buscar hasta que llegue al ID 9577 y entonces va a agarrar todo el row y te lo va a regresar entonces esto es una operación barata esto no es una operación barata para una base de datos relacional porque a pesar de que tienen que hacer una búsqueda tengamos o no índices tienen que hacer una búsqueda cuando encuentra el row tiene que leerlo y regresarlo pero ¿qué pasa con este mismo query en una base de datos columnar? entonces el layout de las bases de datos columnares son columnas y entonces todos los campos ID venta fecha ID cliente ID producto e importe están en diferentes columnas y entonces lo que va a hacer la base de datos columnar es esto agarrar un chunk otro chunk otro chunk otro chunk otro chunk y luego regresarlo esta es una operación más compleja para una base de datos columnar y se va a tardar más no tuve tiempo de prepararles un ejemplo técnico con MySQL y con MonetDB pero se ve clarísimo ¿qué pasa con la base de datos columnar? la que está hecha para Analytics cuando estamos haciendo un 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 query agregado perdón ¿qué pasa con la base de datos relacional cuando estamos haciendo un query analítico? entonces tiene que ir buscando buscando los rows buscando los rows por fecha además que a lo mejor es un campo no indexado entonces toma esas dos las otras dos no y luego toma el 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 quinto y entonces tiene que leer el importe y tiene que leer la fecha y si no están indexados pues se va a tardar un poquito en las bases columnares esto es mucho más sencillo porque está ganando la fecha de venta más allá del 12 de octubre y los importes que le corresponden y eso es todo entonces aquí vemos por qué las bases de datos relacionales son malas para escribir y perdón buenas para escribir y malas para leer por lo tanto nuestra base de datos analítica debe estar separada de la transacción porque para la analítica vamos a necesitar más otro tipo de columnas perdón otro tipo de operaciones en vez de escritura porque para la analítica podemos esperar a mañana a que estén los datos de hoy en algunos casos de nuevo entre más en línea lo queremos usar más caro nos va a salir porque la solución va a tener que estar balanceando los concerns de manera que eso no puede y la siguiente la última lección que les tengo aquí para diseñar el warehouse del warehouse moderno es la desnormalización entonces no le tengan miedo a desnormalizar la normalización hay una hay unas hay razones ingenieriles y hay razones matemáticas para promoverlo pero la tecnología que tenemos ahorita nos permite irnos ser un poco más desordenados en ese sentido en post de la facilidad entonces tenemos esquemas para construir warehouse de estrella y de copo de nieve etcétera pero luego llega Google y propone su esquema de Bigtable no importa que los datos estén repetidos perdóname no importa que los datos estén repetidos lo que importa es que estén completos y como están en una base de datos columnar cuando hacemos un query de count no necesitamos tener no importa que los datos estén repetidos porque nada más se contabilizan una vez entonces en ese sentido cuando estén diseñando su warehouse ya no le tengan no traten de normalizar intenten este esquema de valores repetidos es importante porque cada arreglón va a ser una variación de la historia y no cuesta mucho el storage ahorita en datos y en procesamiento en términos absolutos de hardware no es muy costoso es más costoso el esfuerzo en general de hiper normalizar y luego que la normalización nos regrese a morder el trasero porque no podemos hacer cierto query sin recorrer todas las mendigas estables entonces les invito a que intenten este tipo de esquemas de warehousing y que si lo hacen en una base columnar el impacto en lectura no va a ser nulo ¿cómo andamos de tiempo? yo creo que es buen momento para preguntar yo pensé que nos íbamos hasta las 8 una disculpa aclaro ahí explico el el meeting request si se fue si se fue a las 8 y si ya también me confirmaron los participantes originalmente en la agenda digamos que en la estructura que yo consideré los talleres eran de 5 y media 7 y 15 pero en el caso de este taller como sabíamos que ibas a requerir más tiempo mandamos el meeting request para que dure hasta las 8 entonces si los participantes quieren seguir hasta las 8 que eso sería media hora más y ya así venía el request pues está bien vamos adelante de todos modos verifica cuál va a ser el plan si llegamos a las 8 y no hemos terminado pues ahí que procedería pero de aquí a las 8 no tenemos problema ok veo mucha actividad en el chat este una los votos o comentarios que hemos recibido son a favor de seguir de aquí a las 8 hasta ahora nadie nadie ha comentado de ya detenerla ok bueno entonces aquí hago una pausa y voy a contestar una pregunta muchos ya las respondí pero por ejemplo aquí veo una que me llama la atención Marcelo Ramírez si tienes el departamento de TIS tercerizado cuál es el grupo con el que se debe seguir no hay que no se puede o sea si tienes IT tercerizado es porque IT no es estratégico para ti y entonces ahí es otra conversación ahí es más bien si IT no es estratégico para mí pues entonces ¿a qué me estoy dedicando? entonces no esto no se puede hacer nada de esto se puede hacer con un departamento de IT tercerizado oye meto mi cuchara ¿qué pasa y qué es un caso común si tienes tercerizado el IT estable el IT velocidad 1 y el IT velocidad 2 si lo tienes in house ¿es factible y así si puedes? ah ok ok eh si veo maneras en las que en las que se pueda eh por ejemplo ¿qué podías tener tercerizado? el mantenimiento del core bancario eh hay muchos que tienen este tercerizado el no sé la gestión del correo y la nómina y cosas así ah ok eso son eso no es estratégico eh es táctico entonces este mientras mientras esté eh mientras lo que esté tercerizado no no pertenezca o no incide en el core business eh yo creo que sí se puede pero si todo el departamento de TI todo 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 actividad todo todo está tercerizado yo creo que va a ser muy difícil eh eh y la única manera en la que veo es si tercerizas lo eh la velocidad uno por ejemplo eh solamente que tengas eh controles muy precisos eh sobre todo eh acceso eh acceso a los sistemas core eh de nuevo me remito a los ejemplos del mundo financiero si tenemos si tenemos un core eh bancario eh que es mantenido y manejado y administrado por un tercero pero este core bancario ya tiene APIs y tiene eh con contratos definidos y documentación establecida entonces no veo por qué no porque eh entonces yo me dedico a la velocidad dos eh eh y entonces hago eh a través de la velocidad dos empiezo a a formar eh mi primero mi ODS eh unificado o no unificado y luego ya mi mi data warehouse y luego mi data lake o al revés eh yo veo esa que que sea la única manera en la que tercerizar un departamento de ITA tercerizado pueda aportar valor pero está difícil está difícil eh entonces yo no lo recomiendo en lo particular eh 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 Rancés Hernández el nombre de la columnar que mencioné eh pues hay varias hay MariaDB y hay MonetDB este eh pero también hay Cassandra ¿no? este de hecho tenemos un taller de Cassandra aquí en el Data DC según eh según recuerdo eh eh MaríaDB y MonetDB eh se sientan en un motor SQL mientras que Cassandra se sienta en un eh en un eh en una versión eh de MapReduce entonces esa es la diferencia pero bueno entonces vamos al eh Data Lake eh eh y vamos a hacer también la comparación cuál es el lugar de organización de la organización del Warehouse y del Data Lake eh el Warehouse es eh cliente del Data Lake mientras que el Data eh perdón me sigo con el Warehouse eh es estructurado y con esquema aún aún cuando sea un esquema eh abierto un esquema de Big Table un esquema no normalizado es un esquema eh la lectura es un eh esquema fijo previo a la lectura es decir si el esquema se define aunque sea un esquema muy flexible se define desde antes el costo de almacenamiento es eh caro para grandes volúmenes eh la seguridad es es maduro se lo le copiaron el esquema de seguridad a a a las relacionales eh y entonces puedes hacer el lock-in el lock-in inclusive a nivel de registro ¿no? como lo hace Oracle eh los usuarios son eh sistemas de BI y Business Analyst eh es mejor es menor hay menor agilidad con el con el Warehouse inclusive si es columnar eh las herramientas que tenemos disponibles para interactuar con él son deben cumplir con el estándar y con el lenguaje SQL eh y tiene SLAs restrictos ¿no? porque los estamos utilizando para reportería normativa y operativa en cambio el lake el lake nos puede eh la fuente del lake eh eh perdón el lake es la fuente del data warehouse y todo vamos a ver esto en diagramita que nos va a aclarar esto eh los tipos de datos puede ser cualquiera ¿no? o sea eh básicamente la idea del data lake es agarra cualquier dato aviéntalo ahí catalógalo este catalógalo pones sus metadatos y luego aviéntalos ahí no le hace que eh no los analices ahorita eh la lectura eh el tipo de lectura en un data eh eh lake es un esquema volátil al leer cuando tú lees tú defines el esquema y cuando se termina la lectura el esquema desaparece entonces eso es algo muy eh en términos de ingeniería es algo muy bonito de los data lakes eh el costo de almacenamiento es bajo costo en el tiempo porque estamos hablando de eh escritura en un file system eh distribuido eh sea sea eh eh HDFS sea YARN o lo que sea ¿no? eh la seguridad es apenas emergente y eso es algo importante entonces eh es la razón por la cual por la cual eh eh muchas organizaciones maduras no quieren adaptar eh no quieren adoptar data lake porque cuando el área de compliance dice bueno ¿y qué seguridad tiene? pues sí, tiene user y password ¿tiene certificados? no, no tiene certificados ah, entonces no lo compramos y ahí se se acaba el proyecto los usuarios son científicos de datos e ingenieros de datos y también este analistas de datos la agilidad que nos da el el data lake es mayor eh ahí se puede se puede configurar todas las veces que tú quieras no como el 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 warehouse o inclusive las bases relacionales que configuras una vez y ya te quedas con esa configuración eh la flexibilidad de herramientas eh hay varias o sea puedes inclusive eh explorar un data lake con bash eh y hacerle eh tratar eh tratar los datos como archivos eh y luego hacerles C AWK y procesarlos de esa manera con pipelines de de Shell de Shell de Unix eso se puede o puedes utilizar este eh AWS Athena y herramientas en la nube más sofisticadas eh sin embargo los SLA son laxos eh nos referimos a que no vienen out of the box no es que no excitan si se pueden implementar la arquitectura de la data lake es básicamente eh primero eh identificamos los data sources y aquí es lo que preguntaba eh eh una mujer de la audiencia no se me fue el nombre perdóneme eh básicamente eh tenemos a la empresa y si vemos a la empresa como una productora de datos eh como lo dicta eh la metodología TOGAF entonces vamos a poder desmenuzarla en sus diferentes fuentes cinta, documentos un MongoDB varias bases eh relacionales operativas y por ejemplo audio y video ¿no? si estamos hablando de de una empresa de seguridad o de 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 el del gobierno eh y por qué no social ¿no? este ahora es un es un una fuente de datos eh que cada vez cobra mayor relevante eh después con con un segundo ciclo de TOGAF llegamos a las bases de datos que nos importan o sea que en la primera iteración vamos a eh incorporar al Dota Lake aquí vamos a incorporar eh MongoDB eh las varias bases operativas y audio y video vamos a dejar fuera el backup antiguo en la cinta eh los documentos eh y luego eh lo que sigue es el aprovisionamiento y entonces esto es dependiendo eh si si contrataron a un consultor o tú mismo lo vas a hacer en la nube eh puede ser tan fácil como New Data Lake en alguna consola de un cloud provider o eh si eres una eh empresa en transmisión digital eh eh y sobre todo si eres regulada eh este proceso de aprovisionamiento pues te lo tiene que checar la Comisión Nacional Bancaria de Valores y y tienes que cumplir con varios requerimientos regulatorios etcétera eh espero que ustedes no se encuentren en esta situación eh espero que estén en la situación donde sea tan sencillo como eh básicamente File New Data Lake ya eh con algún eh Cloud Provider eh luego sigue la creación y extra de de los jobs de Extraction and Loading no hay transformation porque la idea del Data Lake es así como lo agarraste de la base de datos transaccional así aviéntalo catalógalo eh ponle metadatos pero aviéntalo así como así como los así como lo extrajiste entonces no hay transformación no hay agregados eh entonces básicamente se eh se hace un pipeline de adquisición de datos desde MongoDB al Data Lake eh desde las N bases de datos operativas y desde nuestros repositores de audio y video eh y eh se corren estos eh jobs que son parte del Data Lake eh los Cloud Providers eh junto con el Data Lake eh ofrecen eh muchas herramientas eh para la creación de estos eh pipelines eh básicamente son eh estos jobs básicamente son un Select eh y un Chrome o sea el Chrome te dice cada cuándo y el Select te dice qué datos van a hacer eh y entonces estos jobs se ejecutan cada X tiempo y los datos se ingresan al Data Lake eh obviamente no sin ser catalogados y sin ser etiquetados porque si no se hace un desmadre perdón un despipote eh como les decía a diferencia de los ETLs no hay transformación la idea es que saques la de la base de datos como venga y así lo metas al Data Lake eh las bases cargan as is y se versionan con un Timestamp es lo menos que debemos hacer en cuestión de metadatos se guardan en directorios que reflejan la fuente y entonces con esto vamos formando eh eh metadatos y vamos catalogando eh las fuentes de datos que estamos cargando eh eh ¿qué tipos de metadatos? eh número de columnas este o sea fuera del Timestamp y el directorio ¿no? eh número de columnas eh a cada departamento pertenece eh qué sistema de origen es eh que inclusive hay una empresa que 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 conocí eh básicamente tenía tan estructurada su iniciativa de datos que cada release tenía el nombre de un ave entonces por ejemplo era Project Tucán ¿no? entonces eh eso eh las cargas al Data Lake estaban etiquetadas con eh decía Project Tucán y cuando yo decía bueno ¿qué significa este proyecto Tucán? ah es que eh estamos en la fase Tucán eh luego viene la fase Halcón y luego viene la fase Águila etcétera etcétera ¿no? entonces eh básicamente tenían catalogados en el Data Lake a qué iteración de su proyecto de gobierno de datos eh pertenecían eh estaba muy padre eh pero luego ¿qué hace? o sea dejamos al Data Warehouse ahí todo solillo este lo abandonamos eh o lo volvemos a traer eh como les eh comenté eh del Data Lake o sea podemos cambiar la fuente del Warehouse moderno o viejo columnar o no a que en vez de que sean los sistemas transaccionales de aquí de la izquierda que sea el Data Lake del medio entonces básicamente tenemos el mismo Data Warehouse pero eh los datos provienen no de la no de su origen sino de un repositorio intermedio que es el Data Lake eh ¿qué nos permite esto? nos permite o sea si ya teníamos productos emanados del Warehouse nos permite mantenerlos entonces seguimos siendo eh productivos eh tenemos eh nos permite eh continuar teniendo eh carga predecible escalas estrictos eh alto nivel de governance y eh herramientas eh pues bastante estándar como lo veíamos es es importante hacer pruebas de no impacto porque estamos cambiando las fuentes de las cuales se alimenta el Warehouse por ejemplo si tenemos si todavía queremos mantener los 400 reportes y si no hicimos el el governance de reportes antes pues entonces cuando le cambiemos la fuente al Warehouse vamos a tener que hacer una prueba de pruebas de impacto de los 400 productos que genera el Warehouse ¿no? entonces por eso es importante primero eh hacer la fase del eh del gobierno del conocimiento del gobierno de los de los reportes eh para que luego estas pruebas de impacto pues no nos vengan a morder el trasero ¿no? y lo que pasa con la ciencia de datos advanced analytics o lo como machine learning o lo como le deseamos llamar eh aquí tenemos hacemos a un lado el Warehouse pero eh el data lake eh puede ser el repositorio directo donde se haga el el data running el data creation y el data enrichment eh y entonces esto ya estamos hablando de eh preparación para eh un ambiente de analytics y de machine learning este ambiente es exploratorio tiene una carga impredecible ¿por qué? porque ¿qué pasa si quiero eh hacer el join eh de eh mi historial de ventas con eh los movimientos que tuvo mi mercancía ¿no? entonces por cada venta eh supongo que tengo 100 puntos eh de historial por cada venta ¿no? entonces si hago un producto eh cartesiano pues me va a salir eh va a salir muchísimos datos ¿no? va a salir eh y algunos están repetidos pero por eso es una carga impredecible porque mi procesamiento puede resultar eh en un producto cartesiano grandísimo eh es experimental entonces este eh eh por lo mismo o sea eh estamos aquí en un en un testing ground eh para poder eh eh básicamente eh buscar nuevas formas de crear conocimiento escondido eh hay poco governance eh ¿por qué? porque pues básicamente pues tenemos todos los datos eh eh transaccionales aquí eh y fuera de concerns de privacidad por ejemplo que no tenemos nombres de nuestros clientes y direcciones eh podemos ver todo lo demás ¿no? bueno eso deberíamos de los los analistas eh los que estamos trabajando en el ambiente de analytics y ML deberíamos de poder ver el este governance ¿no? de este perdón deberíamos de poder ver todos los datos eh y por lo mismo acceso irrestricto entonces eh ¿qué quise decir con todo este choro? el data lake nos permite eh lograr las dos velocidades eh del IT eh nos permite eh mantener la velocidad uno con el data warehouse eh y nos permite la velocidad dos de eh explorar eh experimentar eh probar hipótesis etcétera por eso eh un data governance es eh prerequisito importante eh para eh eh proyectos de machine learning porque un prerequisito importante es eh tener un testing grounded tener un storage de datos que nos permita ese nivel de flexibilidad y eso es el data lake no necesitamos tener todas las bases transaccionales de nuestros eh de nuestra de los todos los sistemas de nuestra cadena de valor en el data lake para comenzar de nuevo como eh creo que Maribel se llama eh eh quien preguntó fue quien preguntó ¿con qué me comienzo? ¿no? entonces eh pues eh que una área se ofrezca como conejillo de indias y entonces los tres cuatro sistemas y las eh dos o tres bases de datos de sus sistemas eh pues son las primeras en migrarse al data lake y eh probar su eh su migración eh a la eh de fuente en el data web ahora sí eh voy a eh me quedan 15 minutos y yo creo que si alcanzo eh pero voy a darme una vuelta por las preguntas si soy una empresa que está iniciando eh perdón los datos en un data lake no son relacionales no eh eh se pueden pueden digamos que es lo más conveniente describir como el el data lake es básicamente un file system distribuido lo que nos conviene es eh grabarlos en texto plano eh o sea si sacamos del data eh de las dos datos anasacionales eh dump dump binarios y esos los guardamos en el data lake pues está muy padre ¿no? pero vamos a tener que hacer algunas maromas inconvenientes para eh luego pasar del binario del dump binario a una forma de texto entonces lo que eh yo recomiendo es que sean puro texto este lo que se pueda convertir a texto que sea texto eh entonces no los eh datos en un data lake no son relacionales no eh son archivos son archivos así planos eh los otros son eh ejemplos eh eh Alejandro García por fin ahora te vamos a responder tu pregunta creo que ahora sí contundentemente eh Ramcés Hernández si soy una empresa que está iniciando con data governance y viendo la arquitectura que te muestra ¿es necesario tener un data warehouse? No eh eh de hecho si no hay data warehouse el camino es más noble una vez que hay un data warehouse eh las cosas se complican un poquito pero si no hay data warehouse eso significa que en las bases de datos transaccionales en las que son el backend de los sistemas de la cadena de valor significa que esos sistemas tienen todo el histórico y significa que alguien está recalculando está como menso ahí recalculando y recalculando índices cada semana porque pues todos los días hay nuevos datos ¿no? entonces por ejemplo si tenemos en la organización que me postula Ranser tenemos la base de datos de ventas y todos los días hay 100.000 ventas todos los días hay 100.000 nuevos rows y eso significa que todos los días hay que recalcular índices y eso significa que cuando queremos tirar un query analítico a la base de datos relacional pues se tarda por o sea si no se tarda es porque hay índices en todos los campos y eso va a multiplicar el tamaño de la base de datos y si estamos en la nube pues va a multiplicar también nuestra factura ¿qué podemos hacer en este caso? entonces pones un lake y luego pones estos jobs que descargan el histórico de tus bases de datos transaccionales al lake y luego de lake ya puedes crear un data warehouse incluso hay por ejemplo si utilizas Cassandra vas a estar creando un data warehouse sobre el mismo lake y entonces en términos de mantenimiento pues está más te ahorra un poquito más de trabajo y ya cuando tengas eso entonces pues te vas a tus bases transaccionales y no se puede mantener ahí histórico de un mes en vez de tener histórico de cuatro años nada más lo reduces a histórico de un mes y te puedes ahorrar el recálculo de índices y todo el trabajo al que eso conlleva entonces vamos a el hiring y talent sourcing ojo con esto esto también muy rápido pero esto también va a causar algo de comezón porque aquí también vamos a hablar de críticas fuertes les pido su paciencia esa es la expectativa voy a comenzar con Memes para relajar un poquito el ambiente entonces estos son los reclutadores los reclutadores tienen una historia de adeudo con las áreas tecnológicas o sea los que han visto no todos pero por ejemplo si se pasean por por LinkedIn y y están en los perfiles de los reclutadores luego luego degenera en otro tipo de perfiles hagan el experimento no se los platico pero los reclutadores básicamente tienen esta deuda como no con gente ajena a tecnología se les dificulta mucho hablar el mismo idioma por lo tanto se les dificulta mucho el reclutamiento y entonces pasan cosas como las que presentan el meme a los miembros de la comunidad nos pasa esto entonces alguien quiere aprender ciencia de datos y en vez de absorber conocimiento riguroso quizá no en una universidad pero al menos de fuentes validadas pues como eso involucra mucho trabajo pues más bien se van con los cursitos de de Udemy y otros y otros proveedores de cursos de línea que la verdad es que no recomendamos y también bueno si completas un curso de cursera te hace un científico de datos yo que terminé a duras penas un curso de cursera les puedo decir no la ciencia de datos requiere mucho callo y mucha experiencia y sobre todo muchas equivocaciones entonces si te acabas de graduar de un curso de cursera pues más te vale conseguir un trabajo ya para que te equivoques te equivoques rápido y aprendas rápido la realidad es esta la realidad es la ciencia de datos es dolorosa como les acabo de decir desde el inicio de este taller y quien quiera venderte una solución rápida pues básicamente o está vendiendo o está mintiéndote entonces por fin Alejandro ¿dónde va un área de analytics? depende ¿no? en las organizaciones maduras es importante que le reporte al CEO y el área de analytics en una organización madura básicamente se convierte en el advisor del rey ¿por qué es esto? porque el área de analytics tiene que tener el backing político para vencer esta resistencia al cambio de la que hablábamos y es en organizaciones maduras donde nos encontramos más frecuentemente argumentos tontos como así lo hemos hecho 25 años a mí no me vas a venir a decir cómo hacer mi trabajo ese tipo de cosas por lo tanto necesitamos el área de analytics necesita este poder político para ya sea charolear es decir no te estoy preguntando esta es la nueva manera de hacer las cosas y no pregunta es una orden o inclusive ir con el CEO y decir estas personas no están acatando la orden van en contra del plan de transformarnos en una organización que toma decisiones con evidencia y deberían ser removidas de su puesto entonces lamentablemente a esos extremos a veces se tiene que llegar en las organizaciones en transición puede ser un poco más noble y se puede repartir entre el CTO entre la oficina de tecnología y el CEO y entonces básicamente se tiene que se tiene que volver mejores amigos esto siempre y cuando estemos hablando de un CTO que se siente en la mesa de los adultos si no es un sitio que se siente en la mesa de los adultos creo que no no hay no hay forma de salvarlo y en una startup en la que es culturalmente una organización más flexible las áreas de analytics básicamente viven en todos lados tienen el DNA de analytics dentro nacieron con ese DNA y entonces esto que significa significa que tienen uno o dos o hasta cuatro un grupo de cuatro analistas científicos de datos generalmente es un científico de datos un ingeniero de datos un experto de producto un analista de producto perdón y una persona de UX o de negocio y este cuadroncito de cuatro personas se replica en todas las áreas de la organización y esto significa que tienen un framework de unificación bastante fuerte y ahorita vamos a ver cada uno de estos casos entonces Alejandro espero haberte finalmente después de casi una casi después de tres horas haberte respondido a tu pregunta y la respuesta depende ¿dónde encuentro talento para llenar este este nuevo grupo de ciencias que tengo que formar yo como encargado ya que los varones me dieron su confianza? pues ya hemos hablado de los programas de maestras en licenciatura recomendados por nosotros para los que este es su primer data day pues esto va a ser nuevo pero para otros pues se va a decir ah bueno este cuate siempre recomiendo los mismos programas y recomiendo siempre los mismos porque son los que a mí en más de 100 entrevistas me ha tocado ver que son los los más efectivos entonces la maestría de ciencias de datos de LITAM la maestría de inteligencia analítica de la NAWA maestría esto es nada más México maestría en cómputo estadístico de CIMAT esa es nueva y es buenísima maestría en estadística de Lima también es muy muy buena con más tradición licenciatura en ciencias de datos también en LITAM licenciatura en matemáticas aplicadas también en CIMAT también en LITAM licenciatura en física de la UNAM los físicos de la UNAM son buenérrimos ingeniería matemática del IPN son muy buenos también recientemente tuve la oportunidad de trabajar con dos de ellos y hay una carrera muy nueva muy interesante que es ingeniería de datos en el Instituto Politécnico de Yucatán y ahí tuve la oportunidad de meter mi cuchara en el en el en el en la currícula y entonces por eso por eso lo recomiendo está está bien hecho está muy padre además y hay muy buenos profesores pero bueno o sea esto es lo normal ya hemos hablado de esto al menos no sé si ustedes ya han ido a otros data pero hemos hablado de esto hasta el canal ¿qué pasa si no podemos contratar? si tenemos que rastrarnos con nuestras propias uñas por como por lo que yo les recomendé que hay que armar nuestro budget pequeñito un segundo voy a prender la luz porque ya no ven y ya no veo una disculpa entonces ¿qué pasa si no estamos como para contratar? yo armaría el siguiente grupo los dos mejores developers un backend y un database developer y un diseñador UX que salgan de mi organización que ya los tenga identificados y además alguien de las siguientes áreas ¿no? econometristas de portfolio management si tengo esa área en mi organización financieros de risk management si tengo esa área en mi organización ingenieros industriales de manufactura o de quality assurance o de algunas otras áreas muy competitivas contadores no los contadores no los considero que tengan el mindset les voy a decir porque el contador se enfoca en la transacción entonces para ustedes como tomadores de decisiones el número 290 el número 310 y el número 300 es el mismo para un tomador de decisión estos tres números son iguales le dicen la misma información al contador para el contador si va se va a empezar a romper se va a empezar a arrancar los pelos por esos 10 faltantes o 10 sobrantes pero para toma de decisiones a nivel de estrategia 290 310 y 300 son el mismo número actuaría en la UNAM actuaría en la FES sí actuaría en la FES Alfonso Ruiz no sé si es Alfonso Ruiz Guido de la escuela Burbaki si es así un saludote hermano actuaría en la FES sí es muy buena siempre y cuando hayas llevado clase con Arturo Erdely si eres actuaría de la FES y no llevaste clase con Arturo Erdely entonces no puedes llamarte actuario básicamente Arturo Erdely te hace actuario yo no me llevé clase con él pero lo conozco y es un es un docentazo sí es que esto va permítame las preguntas porque de nuevo espero que hayan estado al inicio estos que están preguntando en esta parte de talento espero que hayan estado al inicio del workshop dijimos que íbamos a ser críticos y que íbamos a hablar neta y que no se valía sentirse y no se valía ofenderse si no se incluía una carrera una universidad lo que sea entonces espero que me ayuden a cumplir con eso al final de esta parte que ya vamos a terminar atendemos preguntas entonces ya que tengamos a estos los mejores developers de mi organización junto con su diseñador y alguien de negocio que sea altamente cuantitativo los puedo capacitar ¿cómo los capacito? diplomados de estadística análisis cuantitativo minería de datos o business intelligence de cualquier universidad autónoma más cercana ¿por qué hablo de una universidad autónoma? porque no está así ajustado a los planes de la SEP y esto tiene una ventaja que no voy a tener el tiempo de abordar escribimos un artículo en el economista aquí en un diario un semanario aquí en México donde exploramos básicamente hicimos un review del sistema educativo mexicano y por qué no estamos produciendo profesionales de datos ahí chequenlo cuando tengan tiempo si quieran pero básicamente es eso o sea es ir a una universidad autónoma y buscar diplomas de estadística BI Analytics minería de datos y seguramente los tiene Coursera Coursera es buena opción Udacity también es buena opción EdEx también es muy buena opción ¿cuáles no son buenas opciones? Udemy porque tiene poca regulación de su contenido y Platzi tampoco nos parece muy muy riguroso del todo Platzi es muy para producir técnicos de datos analistas de datos no mucho se enfoca mucho en la implementación y pues aquí necesitamos que esta gente pues adquiera habilidades de pensamiento riguroso no nada más habilidades técnicas y estas dos Udemy y Platzi consideramos que son más para habilidades técnicas técnicos de datos o analistas o analistas juniors no está mal pero a esta gente o sea como no estoy contratando como vimos aquí no estoy contratando entonces necesito capacitarlos mejor ok ya tengo a mis dos inges dos analistas ya tenemos un post-it interesante que resolver ¿no? del ejercicio de design thinking y los va a coordinar este es un un layout que a mí me gusta mucho de equipo de ciencia de datos entonces tenemos un head of data science que generalmente le reportará al data officer tenemos un lead data scientist que a lo mejor es uno por proyecto dependiendo del tamaño del proyecto tenemos varios data scientists y luego tenemos varios data analysts tenemos varios product developers y varios data engineers creo que podemos creo que puedo brincarme a qué se dedica cada uno aquí lo podemos ver este autoexplicativo y creo que esta estructura hace sentido ¿no? pero pues esta estructura viene con su costo aquí te pongo más o menos el perfil entonces el head of data science a veces tendrá una maestría a veces tendrá un doctorado dependiendo del tipo de empresa en esas materias ¿no? en matemáticas en machine learning en estadística en ciencias computacionales tiene mucha experiencia y esto es algo crítico tiene mucha experiencia reporta al chief data officer y además tiene canas por eso ese dibujito tiene canas entonces eso significa que es un tipo con mucha mucha experiencia o así debe ser debe hablar lenguaje técnico y lenguaje de negocio y debe haber ejercido este músculo durante al menos diez años obviamente hace diez años no existía la ciencia de datos pero existía algo similar los data scientists son licenciados en mate estadística actuaría ¿por qué no? machine learning computacionales a veces tienen maestría y tendrán cinco o ocho años de experiencia y luego vienen los demás los científicos de datos igual licenciados en mates en estadísticas o en ciencias computacionales no es lo mismo que ingeniería en compu tres o cinco años de experiencia los analistas sí pueden ser egresados de bootcamp o inclusive entrenados en mocks como puede ser Udemy o Platzi los product developers serán UX UXers de entre dos o tres años de experiencia e ingeniería en computación los data engineers perdón serán ingenieros en compu de dos a tres años de experiencia entonces es más o menos el layout de nuevo les estoy compartiendo mi experiencia a ustedes les puede funcionar otra receta si es así les convino a que la prueben si no tienen idea les convino a que prueben esta receta que les estoy transmitiendo bueno ¿y cuánto cuesta todo esto? que este es un equipo prototípico pero tiene su costo esto cuesta casi el millón de pesos mensuales sin carga social o sea millón por 1.3 casi cuesta un millón 300 mil pesos un equipo de este tipo con los sueldos y con los sueldos post-COVID que ahorita el mercado gringo nos los está subiendo de manera alarmante pues a lo mejor ya anda arrastrando los dos millones es posible entonces bueno ¿cómo organizamos tanto talento? tenemos tres formas centralizado autónomo y federado el centralizado es idóneo para corporativos es decir para empresas grandotas propicia mucho el aprendizaje y cross-pollination necesitan un repositorio central de datos que es el data lake o el data warehouse pero es el más lento de implementar ¿por qué? porque desde un punto central desde una organización central hay que mover culturalmente a toda la organización y eso es un problema es muy tentador colocar este grupo en la oficina del CTO pero debe si es así hay que graduarlo a que le reporte directamente al CEO el autónomo básicamente es ideal para startups donde cada business unit tiene sus analistas y es lo que les decía cada grupo cada área funcional tiene su escuadroncito de un científico de datos un ingeniero de datos un ingeniero de producto y un analista de negocio y entonces este escuadroncito de cuatro personas básicamente se encarga de convertir constantemente insights en features de productos o en nuevos productos Facebook Google todas las big tech utilizan este tipo de distribuciones de equipo a medida que la organización crece hay que graduarse a este modelo es decir comenzamos con algo muy centralizado pero a medida que flexibilizamos la organización hay que movernos a este modelo y entonces hay un modelo intermedio que es el si voy a cubrir esto perdón hay alto riesgo de sesgos perdón la interrupción pero en este modelo en el modelo autónomo si hay un alto riesgo de tener sesgos como cada área funcional se está sirviendo sus propios datos de un repositorio central y está llegando a sus propias conclusiones y no está habiendo cross pollination es decir no hay verificación de conclusiones entre áreas operativas la cadena de valor puede a veces convertirse en silos analíticos y entonces mi conclusión puede resultar errónea en el contexto del eslabón adyacente pero en mi burbuja es correcta y entonces con eso puedo llegar a decisiones o inclusive acciones detrimentales para el negocio entonces esto lo alivia el modelo intermedio que se llama federado perdón me voy a brincar esto sí perdón guerra civil aquí dice guerra civil entonces esto es por lo mismo porque como está esta segmentación y estos silos analíticos luego la gente se anda peleando para ver quién tiene la verdad entonces sí se forman guerras civiles no son guerras pero así les digo es el modelo federado o distribuido que es un híbrido entre centralizado y autónomo cada business unit tiene capacidades de análisis de datos pero los modelos son desarrollados validados y deployados desde un grupo central entonces recolección de datos análisis exploratorio planteamiento de hipótesis validación de hipótesis pasa en los business units y luego se formula una especificación y esa especificación va a un grupo central de ciencia de datos o de machine learning engineering como se quieran llamar y ahí se mete al protocolo de experimentación y entonces es lo que les digo que seguramente tiene Queski que tiene miles de modelos corriendo para diferentes unidades de negocio y se van validando entre sí los modelos se van matando también entre sí cuando son modelos que traen demasiado sesgo entonces eso es muy positivo porque cada business unit tiene autonomía de proponer lo que quiera pero al momento de deployar algo a producción tiene que pasar por un área central y entonces eso refuerza muchas virtudes mantiene agilidad y garantiza el model governance para no me acuerdo quién me preguntaba sobre el model governance puede reportarle a varios ejecutivos en una organización matricial pero no es un modelo para empezar o sea si eres una organización madura comienzas central y luego haces y luego caminas hacia el hacia el modelo el modelo autónomo y si eres una startup tienes el modelo autónomo y vas caminando y vas evolucionando hacia el central y aquí sucede un fenómeno interesante aquí sucede un fenómeno interesante donde es un ir y venir ¿no? o sea durante dos años estás con el central vas transicionando hacia el autónomo y luego haces el autónomo y luego te regresas al central después de dos años y entonces como en la economía todos son ciclos en la organización de equipos de ciencia de datos no es la excepción lo idóneo sería quedarnos en federal y distribuido siempre pero hay use cases donde nos dan más ventajas el centralizado o el autónomo el centralizado sobre todo se utiliza cuando llega un nuevo chip data officer que dice bueno yo quiero mantener o sea llego y llega el nuevo chip data officer flamante y dice bueno yo necesito primero conocer mi terreno y entonces lo primero que hace es centralizar todo porque pues él necesita conocer todo y tener control de todo porque por eso lo están midiendo y a medida que dependiendo de si es un si es un infeliz pues entonces se va a quedar con todo centralizado y no va a permitir ningún tipo de distensión ni ningún tipo de dinamismo o de innovación y si es si no está traumadito el nuevo CDO entonces lo que va a pasar es empezar a soltar hasta llegar al modelo autónomo y luego el CDO se va a salir y va a llegar un estudio nuevo y va a ser lo mismo lamentablemente estamos a expensas de las decisiones del nivel C en muchas ocasiones sin importar en qué modelo instauren yo creo que este es un given todos requieren apadrinamiento del CDO y el poder político que yo otorgo y aquí bueno esto ya porque la gente de IT si se fijan no ha figurado en el top de la lista de los mejores elementos para un equipo de ciencia de datos es un estudio que hizo la sociedad mexicana de ciencia de datos de 2000 participantes y preguntamos les preguntamos cómo se relacionaban ellos con estas cinco disciplinas que según nosotros forman el análisis y la ciencia de datos estadística computer science desarrollo de software visualización de datos y negocio y se fijan pues todos tienen una relación positiva a veces muy estrecha como entre estadística y computer science a veces no tan estrecha como en estadística y desarrollo de software pero fíjense la relación negativa que hay entre desarrollo de software y negocio entonces este es un problema con los tecnólogos de todo el mundo no nada más de México los tecnólogos no queremos saber del problema de negocio lo que queremos es probar la nueva librería la nueva herramienta y el nuevo framework y entonces este es un problema porque la ciencia de datos está ahí para resolver problemas de negocio y si no queremos saber nada del negocio entonces cómo vamos a cómo vamos a aportar valor bueno y finalmente cómo anda México en ciencia de datos y machine learning producimos 13.000 ingenieros de software al año entre graduados y no graduados 350 matemáticos actuarios físicos perdón a matemáticos físicos y estadísticos los actuarios no los estoy contando porque esos sí son bastantes tenemos esta disparidad de talento gente que hace ciencia versus gente que aplica ciencia gente que hace ciencias científicos versus ingenieros y esta disparidad se mete al ADN de la confusión sobre qué ciencia de datos y qué ingeniería de datos y dónde está la frontera tenemos miles de ingenieros de datos muy buenos 13.000 potenciales ingenieros de datos al año versus muy pocos científicos de datos y sobre todo las empresas que como les decía en la mañana están todavía en el estado de confusión de que no saben qué es uno y qué es otro más la confusión aportada por los reclutadores que bueno ni se diga que ni lenguaje tienen entonces esto se forma un caldo de cultivo para muchos proyectos que fallan expectativas falsas proyectos no cumplidos y bueno dinero tirado a la basura por eso las empresas se equivocan o sea su primer su primera iniciativa de datos va a fallar a menos que sean ustedes que ya recibieron todo este conocimiento y sean los responsables de esas iniciativas entonces ya tienen la receta para el éxito porque se las estoy pasando aquí no es cierto mentira estoy bromeando pero ya tienen un buen head start están aprendiendo de los errores que a mí me tocó cometer concluyendo hay que contratar matemáticos ingenieros y diseñadores los diseñadores fue una sorpresa para mí descubrir que se necesitan no hay que contratar por ingeniero cuidados con y también cuidado con con poner a los grados de bootcamps en posiciones altas en posiciones de definición porque pues van a hacer les va a faltar el rigor matemático ellos van a volar en la herramienta pero el pensamiento riguroso van a adolecer un poco de ello ponte exigente en la firing hay mucho charlatán allá afuera ahorita este campo es tan caliente que se requiere lo único que se requiere para ser científico de datos es ponerte en linkedin que eres uno y ya te llevan las ofertas si eres una startup comienza con el modelo autónomo si eres un gran corporativo ubica en qué momento está tu organización y esto aplica para hiring y para todo como en la tabla inicial que les mostré si están por entrarle a la digitalización migra lentamente al modelo federado si están saliendo de una etapa de digitalización prepárate para regresar al modelo centralizado los ciclos que les decía ir y venir ir y venir y hay que hacer nuestra paz con que esto es un ciclo entonces terminamos vamos con las preguntas rápidos este esto es todo lo que esto termina el taller dejé afuera muchísimas cosas porque no te iba a dar el tiempo pero yo creo que fue un muy buen taller y espero lo hayan aprovechado ¿por qué los diseñadores? ok tienes razón Adolfo Bárcenas los diseñadores básicamente cuando tienes un producto de datos tienes que envolverlo en una capa de UX para convertirlo en una acción te voy a dar un ejemplo tienes un modelo de scoring de crédito y entonces ese modelo de scoring cambia todos los días todos los días va cambiando ¿no? porque si eres una microfinanciera pues todos los días se hace el reassessment del scoring para ver si mañana le vas a abrir o le vas a contraer la línea de crédito a tu cliente supongamos que no tienes una capa de humanos en medio y entonces así de buenas a primeras le mandas un mensaje a tus clientes hoy tu línea de crédito es de tanto ayer era de 104 mil pesos hoy es de 74 mil pesos es una contracción de tu de tu de tu línea de crédito y entonces tú vas a decir ¿por qué? o sea básicamente si yo me dedico a prestar con esta línea de crédito que esta empresa me extiende pues entonces ¿qué voy a hacer? ¿no? o sea me están constriñendo mi capacidad de negocio y por lo tanto de ganarme de ganarme el pan y entonces esto es algo grave entonces para esto el UXer en lo que nos ayuda es básicamente esa recomendación parca fría que sale del modelo es decir a este ofrécele tanto del límite de crédito o redúcele tanto su límite de crédito es envolverlo en algo que sea más noble y que suba las probabilidades de aceptación por parte de nuestro cliente ¿qué significa eso? significa por ejemplo que no nada más le dices tú reduce el número el límite de crédito en 30 mil pesos sino también que vaya una explicación ¿no? y esa explicación también hay que envolverla en experiencia de usuario básicamente es para que la aceptación de las recomendaciones emitidas por la máquina sean mejor aceptadas por el humano que está afectando para eso necesitamos a los diseñadores a los UXers no necesariamente diseñadores pero sí UXers me voy para arriba ¿dónde se consigue el artículo de por qué no estamos produciendo científicos de datos? en el economista Alejandro García el economista y no le ponen Jesús Ramos el economista y ahí deben salir los dos artículos que hemos escrito para el periódico ¿cómo ves y cómo casan los Business Translator en un organigrama de la oficina de Data Science? cuando hablé de los mini cuadrones de ciencia de datos que era el científico de datos el ingeniero de datos el de producto y el business el business funge como traductor puede ser Business Translator Business Analyst tiene varios nombres pero él es el que funge él es el que domina el contexto del problema y es el que nos está haciendo Sanity Check en cada análisis exploratorio en cada insight y en cada paso que damos al análisis en la construcción de un modelo el que nos está haciendo Sanity Check es el Business Translator Adolfo 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 Martín Flores ¿puedes mencionar algunas recomendaciones sobre algunas alternativas de estudio para poder desarrollar de mejor manera los estudios relacionados a ciencia de datos? lo debí incluir aquí pero Pedro si tú ya estás ahí si me haces favor o no sé si puedan ver mi pantalla en nuestro canal de YouTube tenemos un episodio que se llama Talento y en ese episodio en la descripción del video está básicamente una lista de cursos todos de cursera donde puedes hacer tu maestría en Analytics y en ciencia de datos agarrando de varios cursos que existen en la plataforma no te equivoques Martín de todas maneras esto requiere como año y medio de estudio lo cual también te lo llevaría una maestría pero si por alguna razón no tienes una universidad autónoma cerca o no tienes un programa cerca que te convenza el cursero es una muy buena opción y puedes agarrar de varios cursos y formar tu propia maestría y hay cursos interesantes está desde adquisición de pensamiento lógico y matemático hasta un curso muy interesante que yo tomé que se llama Executive Data Science que básicamente te da varios de los pointers que yo te di en cuanto a hiring y en cuanto a prospección de proyectos y listo entonces bueno pues eso es todo de mi parte les agradezco enormemente su paciencia del FLE School que yo pensé que era hasta las 8 les agradezco a los que se quedaron sé que es muy noche ya los dejo para que vayan a tomar sus sagrados alimentos está ahí mi correo mi LinkedIn y mi cuenta de Twitter por si quieren responder a algún de estos puntos por si quieren expresar algún desacuerdo también se vale pero bueno espero que esto les haya dado suficiente información para iniciar su camino a hacer los Data Officers que sus organizaciones necesitan armar buenos equipos prospectar buenos proyectos y finalmente evadir el fantasma del fracaso necesitamos más organizaciones que triumpen en su implementación de iniciativas de datos para que la confianza no se erocione y básicamente pues el el futuro de los datos estén en ustedes muchísimas gracias Chucho oye una pregunta recorrente que creo que no hemos contestado concretamente es el el YouTube ¿cuál es? ¿el de sociedad o el de o cuál YouTube te has estado al YouTube de Datapub es el YouTube de Datapub ok entonces ahorita pego el enlace al YouTube de Datapub y también recordar que estás ahí en el Slack que vas de de Data Day que esta semana vas a estar ahí en el Slack entonces también te pueden etiquetar directamente en el Slack de Data Day Virtual para contactarte siguiente pregunta recurrente es ¿qué onda con las grabaciones y presentaciones? los slides se los mandamos por estamos armando un repositorio con todas las presentaciones esas se las mandamos la próxima semana a mediados de la próxima semana y las grabaciones esas sí les pedimos que nos den una semana más las grabaciones les vamos a mandar otro correo con un enlace al repositorio de las grabaciones en la semana del 17 de agosto esas como tenemos que reencodear los videos y si se tarda un rato esas sí les pedimos un poco más pero las presentaciones las debemos tener ya las estamos recopilando y a principios a más tardar el miércoles de la próxima semana les enviamos ese correo bueno pues muchas gracias Chucho muchas gracias a todos los esperamos en los otros talleres y charlas de Data Day virtual apenas vamos en el primer día entonces espero que puedan seguirnos acompañando en el resto de las sesiones de Data Day hoy tuvimos un día positivo estuvo pesado pero estuvo interesante entonces vamos a seguir en esto duerman bien tomen sus vitaminas contesten sus correos para que no se nos este nos aturemos demasiado de pendientes muchas gracias y buenas noches hasta luego nos vemos hasta luego nos vemos chau